Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, los invito, los invito no, bienvenidos a nuestro panel Innovating Finance, muchas gracias a todos por estar acá, estamos muy emocionados de contar con su asistencia y agradecemos mucho al equipo organizador por su tiempo, dedicación y compromiso en la elaboración del evento, así como a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio al evento, invito a Laura Pinilla, directora del pregrado de la Facultad de Economía, quien nos dará un saludo y bienvenido. Bueno, pues buenos días para todos los estudiantes que nos acompañan hoy, también para nuestros panelistas. Quiero darles la bienvenida a este evento, el Private Venture and Banking, es un evento organizado por el Club de Inversiones y también por el Laboratorio de Finanzas de la Universidad del Rosario. Quise escribir este saludo porque no quiero que se me pase nada y primero quiero empezar por extender un mensaje de agradecimiento a los estudiantes del club. Los estudiantes del club siempre le han metido muchas ganas y mucho corazón a la organización de este tipo de espacios. Gracias al compromiso de ellos, hoy podemos contar con eventos como este, que aportan y enriquecen a la formación de todos los estudiantes, sobre todo más allá de lo que ustedes ven en el aula de clase. Este evento se pensó y se planeó con el propósito de que los estudiantes pudiesen tener exposición y acceso a profesionales del sector financiero como los que nos acompañan hoy, que trabajan en áreas, por decirlo de alguna manera, que no son tan tradicionales de las finanzas. Y bueno, por eso también quiero darles las gracias a nuestros panelistas, gracias a Juanita, a Carolina, a José, a Laura, a Camilo, a Jack y a Santiago, que aceptaron esta invitación el día de hoy. Creo que haciendo honor y por la pasión que tienen, por lo que desempeñan día a día, es que hoy podemos contar con sus aportes y el conocimiento que tienen para ponerlo al servicio de nuestra comunidad estudiantil. Adicional a eso quiero destacar la importancia de espacios como el de hoy. Estos espacios permiten que los estudiantes desde sus estudios de pregrado cuenten con, como que vayan contando más bien con una visión amplia de lo que es el mercado laboral en el que pueden llegar a desempeñarse. No me extiendo mucho más en este saludo de apertura y me gustaría simplemente dar inicio a este primer panel que ya está diseñado para hoy. Dispónganse a disfrutar y aprender lo que más puedan todos los que están asistiendo hoy a este evento de los expertos que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias Lau por tu saludo de bienvenida. Ya ahora sí, para dar inicio al panel, les presento brevemente a nuestros panelistas y les cuento que la dinámica consiste en que nuestra moderadora realizará preguntas como orientando el diálogo y ya hacia el cierre del panel el público podrá intervenir con sus preguntas. Entonces les presento Erika Díaz, estudiante de finanzas de la universidad y que nos acompaña como moderadora del panel. Carolina Cepeda, directora de fundraising y relación con inversionistas. José Torres, director y manager fundador de Bamboo Capital Partners, la TAM. Laura Carrión, asociada de Amplo y Juanita Vélez, vicepresidente de Pantheon Ventures. Entonces los dejo con Erika para dar inicio al panel. Hola a todos, ¿cómo van? De verdad muchas gracias por venir al panel. Pues no me presento, pues ya me conocen, me han visto por ahí. Y pues hoy les traje a estos invitados para que nos contaran de su experiencia y ustedes pudieran ver que hay un mundo de las finanzas más allá de lo que nos enseñan en las clases. Entonces pues yo podría presentarles a cada uno y decir qué hacen, pero prefiero que cada uno se presente, pues su rol, como la tesis de inversión que manejan en cada uno de sus lugares de trabajo. Y pues aquí vamos empezando. Entonces Juanita, dale, si quieres. Bueno, mucho gusto. Yo soy Juanita Vélez. Soy vicepresidente del equipo de Latinoamérica de Pantheon. Llevo nueve años con la firma y lo que hacemos en Pantheon es lo que se conoce tradicionalmente como un fondo de fondos. Es decir, hacemos inversiones en fondos de capital privado. Nacimos hace 40 años en el Reino Unido y desde eso nuestra tesis de inversión ha venido evolucionando a lo largo de los años y en línea con las necesidades de los inversionistas. Empezamos haciendo inversiones en fondos de capital privado, pero muy rápidamente evolucionamos a hacer inversiones secundarias en fondos de capital privado. Entonces, inversiones secundarias es que compramos fondos que ya han cerrado y compramos participaciones en fondos más maduros en el mercado. Y de ahí empezamos a hacer co-inversiones y co-inversiones son inversiones de la mano con los gestores en compañías directamente. Y no solo en capital privado, sino que fue evolucionando a capital privado, infraestructura, deuda privada, real estate. Entonces, estamos a través de todos los activos privados haciendo primarios, secundarios y co-inversiones. Y en Latinoamérica, la tesis ha sido similar. En Latinoamérica, la oficina y sobre todo mi rol es muy enfocado hacia investor relations y fundraising. Entonces, también es interesante al final contarles un poquito como los diferentes actores en el mundo de private equity, de VC, etcétera. Y eso es básicamente relacionarnos con los inversionistas, que en mi caso son usualmente inversionistas institucionales, entonces fondos de pensiones, compañías de seguro, familias, etcétera. Pero también tengo un rol que me ocupa menos tiempo, pero es un rol también relevante para la oficina y es que tenemos el mandato de invertir el capital que levantamos fuera de Colombia y de la TAM, invertirlo en oportunidades de inversión en la región. Entonces, hacer el análisis financiero de esas oportunidades de inversión, seleccionar a los gestores con los que vamos a invertir, etcétera. Eso es un poquito de lo que hacemos en Pantheon. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por la invitación. Mi nombre es Laura, soy asociada de Cinearen Amplo. Amplo es una firma de inversión de impacto que tiene varias verticales. Una es Investment Banking Advisory, donde hacemos acompañamiento a empresas y también acompañamiento a fondos en las inversiones de impacto. Por ejemplo, tenemos empresas de energía renovable que llevan paneles solares a zonas rurales no interconectadas en Colombia. Tenemos otra área que es de Impact and Investment Management, donde gestionamos dos fondos. El primer fondo fue uno de los primeros en Colombia que se llama Bellum Ventures, donde la tesis de inversión es enfocada en startups de base tecnológica. Este fue un fondo de 12 millones de dólares y ya estamos en etapa de éxito, que es la salida de las inversiones, a quien le vendemos las compañías, cómo recuperamos el retorno. Y el segundo fondo se llama Blooming Roots, que surgió por, si saben, el huracán que pasó en San Andrés, que dejó muchos desastres allá. Banco Aldex decidió poner un millón de dólares para invertir directamente en la isla y Amplo se ganó como esa licitación para empezar a invertir en emprendimientos en San Andrés, generar impacto y generar retornos. Y en este momento estamos levantando el capital adicional para hacer crecer este fondo. La tesis de inversiones y soluciones basadas en la naturaleza en etapa temprana. Y bueno, esos son como dos temas principales que hacen Amplo. Yo he venido haciendo el tema de fundraising también para startups, para fondos, y también hemos venido ayudando, por ejemplo, dos fondos suizos. Uno que invierte en educación y otro que invierte en agricultura. Entonces nuestro propósito es movilizar capital hacia proyectos de alto impacto social y ambiental, pero que sean rentables. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Alejandro Torres. Yo lidero la oficina regional y un vehículo de inversiones de una firma que se llama Bambú Capital Partners. Tal vez rápidamente hago una pregunta de vuelta al público. Todos son estudiantes de pregrado en este momento, posgrado tal vez. Bueno, solo contarles que cuando yo estaba sentado allá del lado de ustedes en algún momento de mi vida, claro, soñé con desarrollar mi carrera en finanzas, bien elegante, con la corbata bien puesta, etc. Y rápidamente cuando entré a ese mundo, que fueron mis primeros años de carrera, sentí un poco la necesidad como de construirle más propósito a esa visión profesional. Al final del día uno le invierte la mayoría de horas del día a esos temas. Y por lo menos en mi caso, y estoy seguro que en el caso de ustedes aquí, en sentir que están contribuyéndole al mundo de alguna manera. Y aunque eso parezca como una frase un poco romántica, yo rápidamente empecé a hacerme la pregunta, ¿será que existe algún lugar en donde uno pueda poner, digamos, todos estos conceptos técnicos y profesionales, pero al servicio de poder transformar el mundo si se quiere? Y un poco con esa idea romántica empezó una búsqueda, que finalmente después de muchos caminos, tempestades, etc., que no voy a compartir aquí, y llegó a Bambú Capital Partners hace siete años. Con lo que quiero decirles es que esta firma lo que se dedica es a tratar de transformarle la vida a miles, y por no decir millones de personas, en lo que llamamos los mercados emergentes, o personas que tal vez denominamos en segmentos de bajos ingresos, o personas que están, pues digamos, en el día a día tratando de luchar por buscar una manera de sobrevivir o de hacer sus proyectos de vida. Y por ende nosotros lo que hemos logrado es trabajar con inversionistas privados, fondos de pensiones, aseguradoras, familias de alto patrimonio, que creen en ese mismo propósito, que están convencidas que, por ejemplo, a través de los servicios financieros, los sistemas de pagos, el crédito, la electrificación de los hogares, pueden transformarle la vida a la gente, pero además crear riqueza. Y yo creo que la unión de esos dos conceptos, de cambiarle la vida a la gente y crear riqueza, es, digamos, el pilar fundamental de la inversión de impacto y del tipo de firma que yo represento y en la que trabajamos, y por la que todos los días nos levantamos a enfrentar los múltiples problemas, porque al final nos volvemos expertos es en eso, en navegar problemas para tratar de llegar a ese propósito. Y sí, estamos en el negocio de hacerle dinero a los inversionistas, pero también estamos en el negocio de tratar de contribuir a mejorar la vida a mucha gente. Entonces nosotros, específicamente en Bambú, nos enfocamos en invertir en empresas de servicios financieros, bancarias y no bancarias, en empresas que generan soluciones de electrificación rural y doméstica y en empresas que están trayendo soluciones para problemáticas asociadas al cambio climático y cadenas de valor de la industria agroalimentaria. Ya podremos conversar un poco más de esto ahorita. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Cepeda. Yo hago parte del equipo de Cute Venture en el área de fundraising y estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi experiencia laboral y mi trayectoria. Y ya que ustedes son estudiantes también, en algún momento también estuve ahí. Mi trayectoria ha sido bastante variada, pero ha sido lo que me ha permitido también llegar a este momento. Voy a contar algo de forma muy general. Yo arranqué en banca tradicional, específicamente en el grupo Scotiabank, donde tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 11 años, específicamente en la banca tradicional. ¿Y por qué en la banca tradicional? En el banco, aunque hay muchas posiciones para donde escalar, en temas de... Yo empecé en estructuración de crédito, pero después tuve la oportunidad de pasar a gestión patrimonial y en gestión patrimonial no había mucho que hacer, porque simplemente la inversión es renta fija, inversión en CDT, también un poco de fiducia y hasta ahí. Entonces, con esa ilusión de aprender más sobre el mercado, de aprender más sobre acciones, inversiones alternativas, tuve la oportunidad de pasarme a protección en el área de gestión patrimonial, donde aprendí muchas más cosas. Adicional, tuve la oportunidad de conocer más sobre inversiones alternativas, específicamente en real estate e infraestructura, que en su momento era lo que el mercado estaba pidiendo. ¿Y por qué lo que el mercado estaba pidiendo? Porque ya los inversionistas buscaban, en este caso, cómo maximizar su inversión y estaban un poco más abiertos, digamos, a la exposición del riesgo. Sin embargo, en este momento me nació la curiosidad. Yo creo que todos tenemos el espíritu de emprendedor. En ese momento también EMI se despertó y arranqué con unos compañeros con los que ya había trabajado en la universidad, específicamente en la maestría y en el pregrado, y arrancamos con una consultora basada, o que lo que buscaba era atraer capital para desarrollo de proyectos de alto impacto. Y aquí me doy cuenta que duramos cuatro años, para no hacer largo el cuento, que para hacer este tipo de negocios pues se necesitan muchas más capacidades que aparte de las ganas de pronto de hacerlo y de salir al mercado con una idea. Y acá es donde conozco más acerca del ecosistema, conozco lo que significa una startup, conozco lo que significan más temas de inversiones alternativas, inversiones en capital privado, y tengo la oportunidad de conocer a Qt Venture, y el objetivo de nosotros, como lo hacíamos de consultoría, era buscar ese capital para ponerlo en proyectos de alto impacto. Sin embargo, la relación entre los cooperantes, porque en este caso eran gran, security free, de pronto para los que no lo conocen es capital que llega específicamente para hacer el proyecto, pero tú no lo devuelves, simplemente haces el proyecto. Estamos hablando de capitales desde 200 mil dólares hasta 15 millones de dólares y un poco más. Sin embargo, la relación entre ellos y nosotros está bastante lejos, sobre todo en Latinoamérica. Tengo la oportunidad de conocer a Qt Venture, de seguirlos. Me siento profundamente conectada con la tesis de inversión. ¿Y por qué con la tesis de inversión? Porque Latinoamérica, si sumamos todas, toda la región, excluimos a Brasil, generamos el 6.6% en PIB para la región. Y si hacemos la cuenta y sumamos, somos 663 millones de habitantes. Esto que genera un mercado emergente, específicamente en Latinoamérica, con posibilidades de solucionar los problemas estructurales que enfrentamos diariamente, creando grandes mercados, que son los que tienen la posibilidad de generar ese retorno. Me siento totalmente convencida del potencial que tiene Latinoamérica. Nosotros en Qt Venture creemos en las startups que le apuestan a solucionar esos problemas estructurales que presenta Latinoamérica con la oportunidad de generar, en este caso, retornos interesantes para nuestros inversionistas. Nos encontramos en etapas de levantamiento de capital. Ya muy seguramente más adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, espero que en este espacio tengan la oportunidad de conocer más de lo que hacemos y adicional a esto, pues, de que se les despierte un poco ese espíritu por conocer más sobre inversiones alternativas. Genial. Gracias. Entonces, ¿cómo pueden ver cómo todo este mundo de las inversiones alternativas y el capital privado tiene como muchas aristas, tiene como muchos caminitos por donde uno irse? Y, pues, son conceptos súper extensos que se pueden especificar más. Hay múltiples estrategias, tipos y etapas de los activos para invertir. Entonces, yo quisiera preguntarles como dos o tres intervenciones que me pudieran dar. ¿Por qué es atractiva la inversión en fondos de capital privado para los inversionistas? ¿Se casan con su tesis de inversión? Son como, hay sinergias entre los inversionistas y en lo que ustedes hacen. Entonces, quisiera que contar un poquito como esa relación. Entonces, no sé, cualquiera. No sé, Juanita. O, José, el que tiene el micrófono. Pues, me siento honrado de ser la cuota masculina en este panel. Entonces, bueno, gracias. En el caso de los fondos de capital privado, por lo menos en nuestro caso en Bambú, que se trata de fondos tanto de equity como de deuda. Es decir, fondos que compran participaciones accionarias en empresas para después de varios años venderlas y realizar los retornos. Ojalá. O fondos donde esencialmente los inversionistas ponen plata y confían en nosotros para salir a prestarla, recaudarla y volvérselas a retornar. Entonces, digamos, desde el principio básico de ese tipo de estructura, lo que los inversionistas hacen es confiar en un gestor que es nuestro equipo de trabajo que tiene una visibilidad de ciertos nichos de mercado que ellos no tienen. Esa es la primera, ¿no? Entonces, llámese aquí mercados emergentes, pero mercados emergentes es muy grande. En nuestro caso es la visibilidad de cierto tipo de mercados emergentes. Digamos, en Latinoamérica incluso uno podría hacer un doble clic sobre el tipo de visibilidad que nosotros tenemos a nivel país, Colombia, México, El Salvador y Ecuador, entre otros. En África lo mismo. Entonces, esa visibilidad, digamos, particular es uno de los motivos por los cuales un inversionista decide ok, yo voy a confiar recursos en ustedes. Segundo, los temas y el tipo, digamos, de propuesta de llegada hacia inversión, temáticas como, no sé, la electrificación solar fuera de red. Hoy en día, pues, ya ha empezado a sonar mucho y está cada vez, pues, digamos, más en el epicentro de las discusiones, incluso las tesis de inversión, pero hace 10 años cuando Bambú empezó con esto, pues, era un tema novedoso. Ah, ¿cómo así? Ustedes conocen de electrificación. Sí, conocemos las empresas que están desarrollando tecnología para eso, que además tienen un modelo que se puede escalar. Conocemos personas en ciertos países que nos pueden ayudar a anclar los negocios y expandirlos. Entonces, los inversionistas dicen, ah, ok, esta gente sabe cómo conectar unos cabos que yo no y desde mi visibilidad de inversionista, pues, no los vamos a poder conectar. Yo voy a trabajar con ustedes. Entonces, ese es el principio básico del por qué. Hay, digamos, una serie de factores, llámese técnicos y de estructura, una aproximación, digamos, diferente o diferenciada adicional a la que ellos pueden hacer y en el caso, pues, digamos, de nuestras tesis de impacto, pues, también tiene que ver mucho con una propuesta de hacerles entender a estos inversionistas cómo su dinero está llegando a unas personas y a unas situaciones para tratar de mejorarlas o para tratar, digamos, de empujar un poco el desarrollo de ciertas regiones o de ciertos países. Entonces, en nuestro caso, hace 10 años se trataba mucho, por ejemplo, de la bancarización, de cómo más personas tienen simplemente acceso a si sea una cuenta bancaria o a un crédito. Hoy en día, el principio, digamos, de inclusión financiera para nosotros es un poco más amplio. Cómo tienen una mejor experiencia de usuario, cómo los sistemas de pago los habilitan para mejorar los micronegocios y eso a su vez, pues digamos, se traslada en recoger una serie, digamos, de métricas e indicadores para armar un dibujo o un mapa de decir, ok, mire que es que el microempresario en este lapso de 5 o 6 años cuando invertimos en esta empresa logró aumentar su volumen de ventas, logró aumentar sus volúmenes de ventas promedio gracias a que tuvo, pues digamos, medios de pago digitales, por decir cualquier cosa. Y eso que es lo que básicamente se recoge a través de la de la tesis de impacto y un sistema de medición de impacto es la tercera, digamos, y no última, pero tercer elemento fundamental por el cual un inversionista dice a mí me interesa la manera como ustedes entienden el impacto, entienden que le están generando transformaciones a la vida de la gente y yo quiero ver que usted me muestre esas métricas con mi dinero que efecto va a tener. Bueno, para nosotros yo creo que empezar a hablar un poquito de los mercados tradicionales y es básicamente una alternativa para los inversionistas a los mercados, perdón, que son los mercados alternativos y son una alternativa a los mercados tradicionales, ¿verdad? Entonces, estos inversionistas como los fondos de pensiones, compañías de seguro, que sus portafolios están mayoritariamente invertidos en equities públicos, deuda pública, bonos, etcétera, buscan en las inversiones alternativas una forma de generar retornos sobresalientes a esas inversiones tradicionales. Entonces, yo creo que ese también es un punto súper importante para los inversionistas y es que lo que hemos venido viendo alrededor, a través de los años y en los diferentes ciclos de mercado es que las inversiones alternativas ya sea private equity, VC, infraestructura, deuda privada, han generado un sobredesempeño sobre los mercados públicos y los mercados tradicionales. Y ahí hay un punto muy clave y es se genera un sobredesempeño pero es muy importante la selección, lo que decía Santiago, es la selección de con quién van a hacer esas inversiones, ¿verdad? Y ahí es, por ejemplo, donde entra nuestro rol nosotros como fondo de fondos lo que hacemos y lo que le proveemos a los inversionistas es acceso a cosas a las que ellos no pueden acceder y dos, ese análisis selección de fondos que es tan importante porque la dispersión de los retornos por ejemplo en capital privado es altísima. Entonces el primer cuartil de desempeño está muy lejos del último cuartil y ahí es donde entran las capacidades de profesionales de inversión para saber dónde poner la plata, dónde invertir, en qué gestor invertir. Otra parte muy importante es el acceso, entonces hablabas tú un poquito como de sectores para nosotros el acceso es similar nosotros a nuestros inversionistas, por ejemplo, Pantheon nació en Reino Unido de una familia australiana que tenía muchísima, tenía muchísimos real estate y negocios, etcétera, en Asia y fuimos uno de los primeros fondos de fondos de estar en Asia. Entonces para nosotros por ejemplo a nuestros inversionistas una de las cosas que les ofrecemos es acceso, acceso a esos fondos en Asia que sabemos nosotros y los conocemos por más de 40 años y sabemos quiénes son los buenos fondos, a quién le ha ido bien, etcétera. Entonces no solo acceso a geografía pero también por ejemplo diversificación. Muchos de estos equipos de inversiones de los inversionistas son equipos muy pequeños, los equipos de alternativos son de tres, cuatro personas, para un equipo de cuatro personas hacer un portafolio diversificado en este tipo de inversiones que es tan importante la diversificación es muy difícil. Entonces tener a alguien como Pantheon que le pueda decir oiga yo le armo un portafolio no de cuatro gestores sino que le puedo armar un portafolio de 30 fondos diversificado en Asia, en Estados Unidos, Europa es también una de las razones por la que los inversionistas por ejemplo buscan a un fondo de fondos para hacer este tipo de inversión. algo adicional sumado a lo que nos cuenta Juanita y es que también dentro de la estructura de portafolio es importante que por ejemplo se tenga una porción de inversiones alternativas y porque es importante o se sugiere porque eso es lo que va a permitir mitigar en este caso el riesgo cuando no son activos directamente correlacionados por ejemplo si mi gran mayoría está invertido en renta fija y en renta variable voy a tener una exposición al riesgo solo en esos activos y mi rentabilidad va a estar sobre digamos que sobre un estándar inversiones alternativas con una porción lo que me va a permitir o lo que va a permitir en el caso de un inversionista es tener esa oportunidad de generar un mayor retorno con una estrategia a largo plazo que mitigue el riesgo entonces es una buena combinación esta estrategia de riesgo retorno y porque en este caso también en alternativos que estén generando un impacto listo entonces aquí vemos como varias diferencias entre inversiones alternativas lo que ya conocemos que es lo que pues vemos en las clases tocaron como dos términos muy importantes que son los LPs y los GPs entonces quisiera que como que explicaran más esa figura la que manejas este tema que podría explicar un poco más esta figura y como cuál es el éxito de mantener como esas relaciones a largo plazo listo súper bueno yo cuando estaba en su edad yo mi tesis de grado era cómo hacer los emprendimientos atractivos para inversionistas y yo ahí daba por hecho que los fondos aparecían de algún lugar y tenían plata para invertir pero fue en esa tesis que empecé a entender de dónde sale la plata entonces ahí lo que hice fue y algo que les recomiendo mucho si les interesa este sector es hablar con las personas que trabajan por ejemplo en Venture Capital en Private Equity y eso fue lo que yo hice empecé a hablar con Axon Partners con Bamboo Capital Partners en ese momento los empecé a conocer y ahí empecé a entender la diferencia entre Limited Partner o LP y General Partner que es GP entonces es clave porque el GP es el que es el gestor de fondos el que tiene una tesis de inversión y el que recibe el mandato o la plata o el capital del LP para invertirlo en su tesis de inversión entonces por ejemplo Bamboo Capital Partners es un GP que invierte en temas de inclusión financiera y ellos tienen Limited Partners que como decía Juanita no les da el tiempo para tener un equipo de muchas personas que busquen inversiones que busquen diversificar si no dicen mira yo tengo 100 millones de dólares o 50 millones de dólares tenemos 4 personas en el equipo y lo que nos interesa es tener un retorno y en vez de ponerme a entrenar a mi equipo prefiero ponerle el capital a los GPs entonces eso es súper clave entonces los GPs viven del LP y algo muy retador para los GPs especialmente cuando son First Fund Managers es el tema es el tema de Fundraising porque la manera en la que uno levanta capital y convence al GP es con el tema del track record entonces si por ejemplo yo voy a un Limited Partner que para ponerles un ejemplo los Limited Partners son fondos de pensiones aseguradoras familia y offices ellos me van a preguntar como gestor bueno tú en qué has invertido cómo te ha ido qué retorno has tenido qué métricas me puedes mostrar y si yo soy un First Fund Manager pues no tengo mucho que mostrar y me tengo que apalancar mucho en la hoja de vida del fundador entonces así fue que se creó por ejemplo Bellum Ventures que es el fondo que gestiona Amplo que fue fundado por no sé si los han escuchado Esteban Velasco y Esteban Mancuso que eran dos personas como muy pioneras en la región en términos de inversión y con base en su hoja de vida fue que ellos pudieron ir convenciendo poco a poco a los Limited Partners de darles su capital para hacer su primer fondo y ya después de que uno tiene un primer fondo ya te puedes apalancar en ese track record para convencer a los Limited Partners por ejemplo Pantheon es muy bueno tiene un gran track record tiene muchos fondos entonces es como el candidato ideal para los fondos de pensiones que tienen unos tickets muy grandes que confían ya en la gestión entonces es muy importante que ustedes sepan por ejemplo cuando apliquen un trabajo si estoy aplicando a un GP si estoy aplicando a un LP si al GP que estoy aplicando es First Fund Manager o va en el tercer fondo si por ejemplo va en el tercer fondo súper importante que revisen cómo les fue en los anteriores porque uno también ve que hay GPs que no les fue también en el fondo 1 y en el fondo 2 y luego va a ser muy difícil que levanten el fondo 3 entonces súper importante que revisen como el tema de track record tanto para cuando quieran aplicar a un trabajo y también si están del lado del limited partner ellos revisan el track record de las personas y de los fondos como conceptualmente para que para que entiendan cómo funciona la relación entre el LP y el GP y es que se llama limited partner es porque su participación es limitada en la toma de decisiones por ejemplo del fondo entonces la labor por ejemplo del equipo que les digo hagamos un ejemplo con por ejemplo por venir por venir que es un fondo de pensiones tiene un equipo de cuatro personas en su equipo de alternativos y la labor y el trabajo de las personas que están ahí es seleccionar a fondos como los que están aquí para que inviertan el capital ¿verdad? pero su responsabilidad en ese fondo es limitada no toman la decisión de a dónde va a ir la plata no seleccionan las compañías si hay una compañía que está mal no van y se meten y le dicen oiga venga usted por qué está haciendo esto así porque no lo hace así porque su responsabilidad y su participación es limitada ellos comprometen un capital al inicio a ese fondo entonces dicen venga yo pongo 50 millones de dólares y basado en un contrato que le da unos lineamientos de cómo se va a invertir ese capital ellos le dejan la labor al gestor y el gestor cumple ese contrato pero entonces por eso es que se va más limitado porque su participación es más limitada y ellos lo que hacen es más como una selección de fondo más que una selección de inversiones y de compañías listo digamos yo contándoles un poquito de mi experiencia cuando empecé a buscar práctica yo yo quería un fondo o algo que tenga que ver con venture capital o private equity o lo que fuera pero yo digamos quería como esa parte de impacto yo quería ver como mi trabajo reflejado en algo entonces digamos que ahí yo ya empezaba como a limitar mis opciones yo me acuerdo que hablé con Alejandro con José perdón con José y con José y ya luego también pasé con con la agua amplio fue un proceso extenso pero me casé mucho con esas soluciones basadas en la naturaleza todo el impacto social todo el impacto como que tienen con con los ODS ya más tarde vamos a hablar de eso y me casé digamos también viendo que era Blooming Roots y que eran programas de aceleración como el que tenemos ahorita que es del campo para el mundo y digamos ahí fui encaminando también con lo que yo quería como limitando mis opciones entonces eso es como un consejo que también le doy a cada uno para que cuando llegue el momento como que busquen en verdad que quieren y limiten sus opciones entonces bueno ya siguiendo con la conversación yo traje será que Lore me ayudas a correr un poquito el televisor para acá esta gráfica que es la que vemos siempre del valle de la muerte y la evolución de los de los emprendimientos o startups ¿cuáles consideran que son las principales etapas de inversión en capital de riesgo y cómo varían como los criterios de selección de compañías en cada una de estas etapas y qué factores priorizan a medida que esta startup como que va avanzando en su ciclo de vida como en cada uno de los lugares que ustedes como que se desempeñan vale en nuestro caso si recuerdan algo que mencioné hace un momento una de las características que hace un gestor valioso ante los inversionistas es esa diferenciación ¿no? en el caso de Bambú en su momento pues digamos una de las promesas de valores vamos a ayudar a crear mercados pero ¿qué mercados? ¿no? en su momento pues lo definíamos ampliamente como el los mercados de inclusión financiera o cómo hacer que más servicios financieros llegaran a más personas en diferentes países que no tienen acceso o tienen muy mal acceso pero quédense con esa idea creación de mercados ¿no? yo creo que una buena parte del esfuerzo que están haciendo todos o si no la mayoría de fondos de venture capital en etapas más tempranas es apostándole a la creación de unos mercados ¿sí? por lo tanto mucha experimentación mucho riesgo mucha tasa de fracaso y algunas tasas de éxito grandes digamos que ese es ese es el modelo y la gran apuesta en donde se construyen portafolios en donde está dispuesto a que fracasen ocho empresas y si dos o una es muy exitosa pues básicamente repaga el valor del fondo y los retornos esperados y se avanza el propósito de crear esos mercados ahora eso eso tiene pues digamos bastantes matices es como como la conceptualización general pero también está muy determinado por el apetito de riesgo y el enfoque de los inversionistas mismos que confían la plata en uno como que hay inversionistas que dicen sí yo quiero ayudar a crear mercados pero más bien avanzar mercados que ya estén creados y no necesariamente a partir desde experimentaciones tan tempranas ese fue el caso digamos de de bambú en el en el sector de microfinanzas por ejemplo como ayudamos a meterle capital a meterle deuda a entidades rurales llámese cooperativas fundaciones entre otras organizaciones que le otorgaban crédito y le prestaban y le prestan servicios financieros por ejemplo a la población rural a los microempresarios cómo empujamos y avanzamos más ese mercado ayúdenos en esa tarea y nosotros digamos en ese proceso lo que hicimos fue ayudar a esas organizaciones a transformarse y a institucionalizarse más para cumplir justamente ese propósito entonces hay varios ejemplos ayudar a transformar fundaciones en bancos ayudar a a convertir entidades financieras no bancarias en entidades reguladas ayudar a construir el gobierno corporativo a estas instituciones sumado al capital que se aportaba justamente para poder expandir la oferta de servicios el alcance etcétera entonces esas etapas empiezan a marcar digamos un enfoque distinto en la manera como se hacen las inversiones en la manera como se conceptualiza el horizonte de tiempo para el cual se hacen las inversiones y por supuesto el apetito de riesgo y la disposición pues digamos a ver los fracasos en el tiempo hay mercados digamos de etapa muchísimo más temprana en el caso de Bambú se levantó otro fondo dedicado a la electrificación solar fuera de red hace varios años donde el enfoque específico era como avanzar tecnologías de electrificación rural hardware y software y tratar de expandir eso en África y se invirtieron en varias compañías y luego posteriormente se le hizo una apuesta grande muy muy grande a una compañía para una expansión masiva en África en diferentes países y a pesar de que eso funcionó y trajo inversionistas institucionales muy exitosos y ayuda a expandir muchísimo el modelo no ha estado exento de vivir altibajos y de vivir desafíos a pesar de que ya parecía haber un mercado supremamente construido entonces con lo que quiero decir es a pesar de que hay momentos de experimentación muy grandes uno tampoco puede dar por descontado que llega a un punto en donde simplemente todo avanza positivamente y si no es más una cosa cíclica y los fondos y los gestores tienen que estar muy bien preparados para ayudar a compañías incluso llamaduras a sortear esos altibajos ¿cómo la ves encaminada como a esta gráfica que vemos? vale respecto a la experiencia en fundraising ya se tienen como definidas las etapas y complementando un poco también lo que nos decía José básicamente esta ideación que es presemilla que aquí lo que se viene a valorar en este caso es el potencial de diferenciación también la capacidad de crear esos mercados y también el equipo fundador sin embargo no se prioriza tanto el equipo fundador en esta primera etapa y la financiación va para prácticamente la etapa de ideación ya en una toma más adelante que se podría hacer cuando ya están saliendo como de esa curva antes de la línea llegamos a ver ya la etapa semilla que es donde los emprendimientos van a trabajar o en este caso las startups trabajan para desarrollar un producto un MVP y empezar a validar ese modelo de negocio con la creación o construir ese modelo de negocio ya en una toma más avanzada es cuando ya el producto ya está a punto y ya lo que se va a buscar es la validación de ese mercado que se por supuesto que tiene gran potencial de lo mismo que hablaba Josie es la creación de esos mercados y ya en la etapa posterior que sería la serie en esta la serie A ya es básicamente que el modelo tenga la capacidad de escalar la capacidad de generar una buena atracción de atraer el número de clientes X que pusimos al principio y ya en unas etapas posteriores que sería serie B y serie C es cuando ya validamos la exposición a nuevos mercados el traslado a nuevas regiones como esa idea que funcionó por ejemplo acá en este mercado puede funcionar en un contexto similar y ya crecimiento y expansión también en esta etapa es importante porque en esta etapa hablamos de éxito y es lo que también se les propone al principio y es que tengan clara la salida o que tengan una estrategia de salida para que cuando lleguen a ese momento tengan la oportunidad de participar en una adquisición una fusión una venta que es donde se va a ver el retorno en este caso o se va a ver el valor para las inversionistas como también para la startup que ha recorrido todo ese camino listo lo último que agregaría es conectando un poco con los GP's y los LPs ahí en la gráfica que están viendo a medida que uno va creciendo los gestores son mucho más menos riesgosos más tradicionales para ponerles un ejemplo en la primera parte de la curva estaría no sé un Cube Ventures todo este tema de aceleradoras un Guaira cuando ya esos startups pasaron el valle de la muerte y pudieron pasar el punto de equilibrio estarían fondos tipo Bamboo Capital Partners donde ya ven de pronto empresas un poquito no tan early stage y esas empresas que les va bien y ya crecen y logran cifras mucho más grandes empiezan a entrar los fondos de capital privado como Advent HIG y ahí pues también entra Pantheon con coinversiones y también en los mismos fondos que ya están más arriba entonces a medida que pues están más abajo es más el startup tipo Rappi y ese estilo y ya más arriba son empresas como más consolidadas y los fondos hay diferentes tipos de fondos que responden como a ese tipo de categoría José tocaba un punto importante y era que puede que les lleguen y pues en amplio también pasa empresas consolidadas como empresas más early stage que están empezando a mirar como su modelo de negocio y pues que toca como guiarlas como en ese camino y pues puede haber de todo como en el portafolio y pues como hemos venido hablando la diversificación es importante pues para la gestión de riesgos como en como ese papel de diversificación dentro de un fondo de capital de riesgo enfocado en startups y también en fondos que hacen inversiones enfocadas en generar impactos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible los ODS entonces eso pues puede ser para la pues otra José si Juanita se anima también a contestar está súper amplia esa pregunta o sea la pregunta es ¿cómo diversificamos el riesgo en etapas tempranas considerando los startups y los objetivos de desarrollo sostenible? sí exacto listo pues desde amplio puntualmente por ejemplo en el fondo que se llama Bellum ahí priorizamos startups tecnológicas basándonos en que la tecnología iba a tenernos como más retorno y ahí el enfoque fue más de retorno y tecnología y ahí nos casamos con esa tesis de inversión por ejemplo ahí no involucramos mucho el tema de objetivos de desarrollo sostenible porque además estaba muy en etapa temprana en Blooming Roots que es el de San Andrés la tesis de inversión es Impact First o sea nos importa más el impacto que el retorno entonces en este caso sí definimos objetivos de desarrollo sostenible y ahí es súper importante que uno no sólo define pues me imagino que ya los conocen pero uno no sólo dice ODS 1 3 y 5 y esa es mi tesis de inversión sino realmente definir métricas detalladas que nos interesa monitorear y cuando definimos estas métricas lo que buscamos es reducir el riesgo porque si vemos que cuando por ejemplo un startup cumple con no sé generación de empleo o reducción de CO2 o creación de mercados en zonas rurales podemos estar cumpliendo más con la tesis de inversión y con el mandato de los limited partners que nos pusieron el capital que por ejemplo si son fundaciones o cooperación internacional nos van a preguntar más el tema del impacto que el tema del retorno entonces lo que nosotros hacemos es definir esas métricas monitorearlas pedirle información a los startups y ahí una manera también de reducir un poco el riesgo es hacerle mucho asistencia técnica es el término que se le da a estos emprendimientos y es acompañarlos muy de la mano porque si son emprendimientos tan etapa temprana ellos generalmente no saben cómo medir el impacto entonces hay alguien en el fondo que está al lado de ellos que les pregunta la información que les ayuda a definir formas de medir las métricas y de esta manera es que nosotros ayudamos como a que estas empresas no se quiebren sino que realmente cumplan con el objetivo que tienen yo al responder la pregunta yo creo que de otro lado muy distinto saliéndonos un poquito como de visi y de impacto y es para nosotros y para contarles un poquito también cómo funciona secundarios que yo creo que es un tema muy interesante en el mercado actualmente y algo que hacemos en Pantheon muy fuerte y es los secundarios y les explico muy rápido les decía al principio cuando hacemos inversiones primarias en fondos compramos o comprometemos en el fondo cuando el fondo apenas está levantando el capital cuando hacemos secundarios compramos un fondo que ya cerró que ya lleva varios años de desarrollo que ya tiene unas inversiones en el portafolio y compramos la posición de otro inversionista en ese fondo cuando el fondo ya está en el año 4, 6, 7 y los secundarios a la pregunta de Erika son fundamentales para crear portafolios diversificados entonces son una forma y depende mucho si son secundarios de capital privado de deuda etcétera va a depender mucho cómo se va a diversificar esos portafolios entonces para darles un ejemplo porque los inversionistas por ejemplo invierten en secundarios porque los secundarios uno les da diversificación por vintage entonces no solamente acceden a los a los fondos que parten de hoy al futuro sino que puedo acceder a unos fondos que vienen de hace 7 años y puedo acceder a ese ciclo de mercado al que no tengo acceso porque no invertí en ese momento entonces es una forma muy importante de diversificar el vintage es una forma bastante relevante de diversificar el número de exposiciones y de compañías subyacentes cuando se compra un secundario usualmente se compra en portafolios o la estrategia de Pantheon usualmente es comprar portafolios por ejemplo de 3 o 4 fondos y esos a su vez tienen 10 20 compañías subyacentes entonces se logra con una sola transacción diversificar por ejemplo el número de compañías subyacentes que también es bastante relevante para los inversionistas para conseguir un portafolio diversificado y muy importante por ejemplo saliéndonos de private equity para otras estrategias por ejemplo deuda privada deuda privada en deuda privada la estrategia sobre todo por ejemplo en estrategia senior de deuda privada en donde no hay exposición por ejemplo al equity y no hay mucho uplift porque no o sea lo único que tienes es el pago del cupón y el yield que te está llegando cada tanto lo que tienes que capear en las inversiones de deuda es un poquito como el downside de que esos préstamos no salgan bien y nosotros por ejemplo en Pantheon creemos que una forma de hacerlo es a través de secundarios entonces hacer secundarios de deuda lo que hace es que no tienes un portafolio de 10 préstamos en donde cada préstamo pesa mucho y si un préstamo no se paga genera un riesgo de retornos deficientes sino que tienes un portafolio de miles de préstamos en donde capeas un poquito ese riesgo a la baja y donde cada préstamo pesa poquito entonces un poquito como saliéndonos del lado de BC como lo vemos en Pantheon es la diversificación es fundamental y hay diversificación óptima entonces también crear portafolios sobre diversificados que son estrategias válidas generan una estrategia más de retornos más beta en donde se generan los retornos de pronto a través de otros mecanismos como ingeniería financiera apalancamiento etcétera y hay otras estrategias con diversificación más concentrada portafolios igualmente diversificados pero de forma óptima en donde se generan más retornos alfa etcétera es la incertidumbre y a los inversionistas ni se diga un gestor tiene que tratar de darle confort a sus inversionistas en el manejo de la incertidumbre aunque eso es realmente como una especie de salud a la bandera porque pues la vida del mundo es incierto punto sin embargo hablamos de estrategias para tratar digamos de tener un panorama en donde la predictibilidad es una palabra adecuada de los potenciales flujos del fondo de vuelta a los inversionistas sean más altos entonces básicamente eso se devuelve a una historia ¿sí? ¿yo qué historia le cuento a mis inversionistas sobre cómo creemos que vamos a mitigar diferentes situaciones a las que nos podemos ver enfrentados y le vamos a contar una historia a nosotros cómo creemos que podemos combinar ciertas inversiones con cierto tipo de instrumentos para tratar digamos de asegurar lo que nos estamos imaginando con estos fondos digamos que eso es como un principio de diversificación básica y uno dice ok entonces pues vamos a tener tres oportunidades súper súper etapa temprana mega experimentales pero las vamos a combinar con otras dos con cheques más grandes ya con flujos estables un poco más predecibles para tratar digamos de de compensar esa lógica vamos no sé en países etcétera pero todo en aras de tratar de estabilizar como ese futuro predecible que nos encanta tratar de que nos encanta tratar de de construir al final del día pues es imposible saber qué va a pasar puede puede pasar de todo siempre digamos el componente de incertidumbre va a estar va a estar allí yo diría que ahí entran a jugar una serie de factores un poco más subjetivos y si quieren tal vez donde donde este negocio pasa de ser ciencia a ser arte y tiene que ver mucho con la profundidad y la intuición que los equipos de inversión tienen con relación a las empresas con las que van a trabajar o en las que van a invertir y sus equipos de trabajo y entran a pesar factores como qué tanto vemos y creemos y conocemos que el equipo de estas compañías va a poder sortear las dificultades a las que se va a enfrentar qué tanto ese equipo va a poder resolver sus problemas de caja y de financiamiento a medida que las cosas van pasando qué tanto van a poder tomar decisiones difíciles de por ejemplo cambiar a su equipo fundador porque ya la empresa creció demasiado pero tal vez no es el equipo mejor preparado para llevar a la compañía al siguiente nivel ese tipo de sutilezas que como digo terminan siendo más arte que ciencia y también dependen mucho del conocimiento y la experiencia propia que el equipo gestor ha tenido en ese tipo de compañías entran a jugar un peso muy muy relevante en lo que nosotros llamamos la estrategia de diversificación o de reducción de la incertidumbre y al final esa es la confianza que nosotros queremos tratar de transmitirle a los inversionistas confíen en que nosotros tenemos esa intuición ya hemos nos hemos raspado nos hemos caído nos han salido lágrimas y sudor en el pasado y hemos podido construir un poquito ese feeling sin dejar de lado por supuesto que hay un trabajo técnico financiero numérico detrás y que desde la perspectiva de riesgo uno le puede meter toda la toda la parafernalia y toda la sofisticación que quiera o sea si está construyendo portafolios de deuda pues le puede construir modelos estadísticos etcétera y eso pues ya depende de las decisiones y de la manera como cada equipo gestor lo haga pero en mi opinión ese otro componente relacional y humano pesa muchísimo en todo esto listo ahora tengo una pregunta ya como más puntual para Caro que es que nos cuentes un poquito sobre cómo está cambiando el panorama de Venture capital ahorita en la región y en Colombia bueno de pronto ustedes han tenido la oportunidad de escuchar que tuvimos un auge al comienzo o en sus inicios tal vez 2018 2017 donde había más capital o no más capital porque el capital sigue estando pero había un apetito mayor por la región sin embargo los históricos todavía no han demostrado o no han dado la devolución total a los inversionistas y tuvimos o venimos de un de un rezago sin embargo toda también la apertura de lo que viene hablando José de lo que viene hablando Juanita y es con relación también a la generación de impacto está creando esos nuevos mercados y también están haciéndole zoom por ejemplo en este caso a Latinoamérica a la región con el tema nada más del crecimiento en economía digital porque por ejemplo nosotros estamos creciendo en economía digital a un 19% y si nos comparamos con mercados más maduros como Estados Unidos estamos creciendo un 33% más rápido esto que hace que los inversionistas vean o tengan un potencial en América Latina para desarrollar ese tipo de soluciones que generen acceso a salud educación bienestar y en este sentido se creen grandes mercados que generen ese retorno que esperan los inversionistas entonces es un buen momento estamos viendo que nuevamente las inversiones o la intención de hacer inversiones en Latinoamérica va creciendo con nuestra base o nuestra naturaleza que somos un mercado emergente con un gran potencial para desarrollar estos mercados ¿alguien más quiere ampliar la idea de Karo? ¿no? super entonces ya como para ir cerrando el panel ¿cuáles son esas tendencias actuales que ven en el mercado de inversión tanto en Colombia como a nivel global? como digamos sus sectores o tecnologías que puedan haber ahorita bueno desde el lado más mirando como de fondos globales y lo que está pasando en el mercado yo creo que hay como tres puntos súper relevantes ahorita y es uno mercados con inflación alta con intereses altos etcétera y esto lo que ha generado es que mucho flujo del capital se volque a estrategias que protegen contra esto entonces por ejemplo vimos muchos inversionistas buscando inversiones en infraestructura como modo de protección a la inflación muchos inversionistas y hubo un boom grandísimo en deuda privada por lo que las tasas estaban tan altas yo creo que eso fue como una primera tendencia de ahí segunda tendencia fue la falta de liquidez en los mercados entonces vimos todos cómo se desaceleró los semana hubo pocas salidas hubo pocas ventas de compañías y esto al final lo que hace es que el PIS y los inversionistas vieron pocas distribuciones en sus portafolios entonces al tener poca liquidez y esto se combinó con otra cosa muy importante que fue este efecto denominador que cuando se cayeron los mercados públicos los inversionistas quedaron con muchísima allocation a alternativos y tuvieron que salir a vender sus portafolios esto generó todo un ambiente de falta de liquidez y de muchas ventas en el mercado y que eso fue como otra segunda tendencia entonces ahí también los inversionistas un poco buscando formas de tener liquidez temprana entonces salieron a vender al mercado secundario o empezaron a buscar estrategias más líquidas entonces por ejemplo ahorita vemos si ven en todas partes se está hablando de los semilíquidos que también está boom en el mercado entonces todo el mundo tratando de ver cómo pueden invertir tienen estrategias semilíquidas que son estrategias en alternativos pero con mecanismos que generan liquidez más rápido para los inversionistas entonces creo que eso es otra tendencia súper grande y lo último que les mencioné hace un momento fue secundarios como hubo tantos ventos de portafolios pues hubo descuentos los secundarios usualmente se compran a descuento entonces hubo descuentos súper profundos en el mercado de portafolios de muy alta calidad entonces para los compradores de secundarios también hubo un periodo de mercado muy interesante entonces también vemos que los inversionistas cada vez más interesados en este tipo de estrategias súper desde mi lado que es más de early stage venture capital vemos dos tendencias una en términos de sectores y otra en términos de estrategias en términos de sectores pues muchos saben que ahorita está súper de moda el tema de energía renovable desde hace rato está ahorita algo que he visto mucho es el tema por ejemplo de biogás por ejemplo la semana pasada estuvimos en el BIT en el Banco Interamericano de Desarrollo que le va a dar capital a una empresa de biogás que es como el 2.0 de energía renovable también he visto como mucho apetito de los inversionistas en Climate Tech hay un evento que se llama el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto que es en México y allá me encontré con personas de la Unión Europea como europeos que tienen el mandato de traer el capital a Latinoamérica me decían 5 de 100 son startups o empresas en clima la mayoría que hay en impacto es social entonces hay excedentes de capital de inversionistas que están buscando temas de clima y no hay suficiente oferta y por el otro lado está Deep Tech que es como este nuevo sector que busca invertir en temas como súper de tecnología que están desarrollando algún problema por ejemplo hay un fondo que conocí esta semana también que se llama Orbit Startups que son asiáticos y están con un fondo de 60 millones de dólares buscando Pipeline de Deep Tech en Global South y para ponerles un ejemplo es temas de médicos como aplicaciones médicas biomedicina que es mejorar la calidad de vida en comunidades que no tienen capacidad adquisitiva de comprarlo no sé por ejemplo dispositivos que me permiten ver si tengo o no una enfermedad en alguna comunidad que no tiene acceso a clínicas entonces el tema de Deep Tech es algo que también he visto que se está moviendo mucho y que tampoco hay tanta oferta en términos de startups de nuestro lado a ver pues yo también diría que ahí y para ponerle un término más coloquial pues también son temas de moda y pues en el buen sentido de la palabra porque están de moda y hay plata de inversión fluyendo hacia eso definitivamente el tema de cambio climático clean energy climate tech eso ahorita está en súper boga y hay mucho dinero moviéndose hacia allá en el caso digamos del segmento en el que nosotros trabajamos de inversiones de impacto yo diría que el sector fintech sigue siendo relevante y pues incluso el de financiamiento tradicional y ahorita voy a hacer un comentario sobre eso y sobre un poco como los temas que se están moviendo pero también los temas de agricultura de cadenas agroalimenticias el apoyo a los pequeños agricultores en los inversionistas europeos existe una gran obsesión por cómo le aportamos a los pequeños agricultores alrededor del mundo en los países emergentes a que mejoren su calidad de vida no sólo porque las cadenas agroalimentarias están como entrando en una especie de crisis sino porque también se trata de las personas que al final del día pues son las que menos quedan con el valor agregado de todas esas cadenas entonces ahí en el mundo de la inversión de impacto sigue habiendo un punto muy relevante en esto pero volviendo a lo que decía hace un momento porque realmente esa no es una moda por ejemplo en los servicios financieros tradicionales que nosotros hemos trabajado mucho las microfinanzas por ejemplo hay una cosa que sí es bien importante para los gestores y es tener mucho cuidado o ser muy hábiles en no caer en la tentación de correr detrás de todas las tendencias siendo muy autocríticos en Bambú hemos tenido periodos de tiempo donde hemos sido muy tentados por correr detrás de las tendencias por correr detrás de la plata de los inversionistas en momentos donde levantar capital puede ser diferente por ejemplo los temas de lo que llaman gender lens investing hace un par de años eso estaba moviéndose un montón el northern triangle en Centroamérica los temas de impacto y todo el mundo entonces estamos haciendo fondos de género fondos para el northern triangle ¿qué más vamos a hacer ahí? pero cuando uno reflexiona y es autocrítico al final del día yo creo que lo más valioso para un gestor es poderse mantener fiel como a su principio inicial y donde realmente ha conocido y ha tenido profundidad sobre lo que sobre lo que conoce entre otras porque estoy seguro pues Juanita para los el PIS y los inversionistas o los fondos de fondos pues estar viendo un gestor que cada vez que aparece un tema nuevo tiene una propuesta pues empieza a ser supremamente supremamente sospechoso entonces mantenerse muy fiel como a los orígenes y a la base pues de donde donde realmente se ha agregado valor donde se ha aprendido incluso donde se ha equivocado creo que es creo que es supremamente clave Listo entonces si alguno de ustedes tiene una pregunta para los panelistas las puede hacer ahorita dos tres preguntas Lore ¿me ayudas por favor? buenos días tengo una pregunta específicamente a Juanita nos mencionaste al inicio que desde Pantheon están utilizando inversiones alternativas como una opción hacia quienes manejan pensiones santías etcétera o sea ese tipo de inversiones ese tipo de portafolios que buscan pues seguridad y una rentabilidad estable ¿no? entonces quiero saber ¿qué piensas? ¿cuál es tu perspectiva futuro de que se tome más esa opción de inversiones alternativas en vez de que su pilar fundamental sea la deuda como lo ha sido normalmente? es una pregunta muy interesante a ver para eso existe un regular obviamente porque los portafolios tienen que tener un balance ¿verdad? tiene que haber un balance entre inversiones tradicionales inversiones alternativas inversiones tradicionales que son más líquidas inversiones alternativas que son menos líquidas inversiones tradicionales que tienen menos riesgo y menos retorno inversiones alternativas que tienen más riesgo menos retorno yo creo que es fundamental para los inversionistas y lo hemos visto no sé el último reporte de pre-con que encuesta todos los elpis todos tratan de aumentar su exposición alternativos para poder aumentar la rentabilidad de sus portafolios así que yo creo que a tu pregunta es fundamental para los elpis ya sea fondos de pensiones compañías de seguro por ejemplo en Colombia las compañías de seguro muy pocas tienen alternativos en sus portafolios para por ejemplo oferta de los bancos privados para las personas naturales que puedan también acceder a esto porque es una muy buena forma de generar retornos adicionales claro que viene con un riesgo adicional entonces para un portafolio por ejemplo de pensiones es fundamental tener el balance y la cuestión es si el regulador debería subir o no el límite eso es una pregunta muy válida que yo creo que está en boca de todo el mundo y tal vez la respuesta es que sí pero 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 a tu pregunta sí o sea los inversionistas y lo están buscando y lo están pidiendo y es aumentar la exposición de alternativos a sus portafolios es fundamental para generar esa rentabilidad gracias hablando un poco desde su experiencia profesional ¿qué consejo nos podrían dar a nosotros como estudiantes para impulsar nuestras carreras? bueno muy rápidamente yo desde mi experiencia a ver yo soy ingeniera industrial y siempre quise estar encaminada a finanzas y para mí finanzas como decía Erika eran finanzas corporativas o de pronto una banca de inversión haciendo valoraciones de empresas y lo que a mí me ayudó mucho a entender de pronto por donde era el camino que yo quería coger era tener mucha exposición durante la universidad a diferentes cosas ¿verdad? entonces yo hice un intercambio por ejemplo y la universidad donde me fue a hacer el intercambio tenía mucho foco en como finanzas corporativas derivados etcétera entonces hice eso y después de eso dije de pronto eso no es lo que yo quiero tanto y ahí conocer fui a muchas charlas de fondos y entonces dije ay de pronto esto sí es lo que a mí me gusta entonces tratar de tener exposición por ejemplo prácticas de verano mientras están en la universidad que es súper poco común aquí en Colombia que las entidades saquen prácticas de verano pero ustedes a través por ejemplo de estos eventos muchas veces nosotros por ejemplo acabamos de tener una practicante de verano que fue más como que hizo el approach a nosotros y fue oiga quiero hacer una práctica de verano tienen la vacante y nosotros oigan no pero sería chévere tener a alguien de práctica de verano y ella también muy perdida en su momento de universidad y no sabe muy bien si quiere hacer bancas si quiere hacer fondos si quiere hacer investor relations y esas exposiciones los ayudan a ustedes a lo que decía Erika de acotar un poquito a donde quieren mirar y a donde quieren llevar su carrera profesional entonces yo creo que esas experiencias mientras están en la universidad son fundamentales para eso listo yo lo que te diría son tres cosas uno es lo que dice Juanita exposición yo también cuando estaba en la universidad hice dos prácticas luego como que también apuntar alto o sea si tu sueño es trabajar en un fondo buscarlo ahí va el segundo que es buscar referentes buscar personas que trabajan en el sector hablar con ellos pedir consejos mirar su propia historia como empezaron como no sé si yo admiro al head de tal fondo me meto y miro como empezó en donde trabajó eso también me parece súper relevante y la tercera es algo que yo he aprendido es que uno tiene dos tipos de skills unos es que en los que eres muy bueno no sé por ejemplo me encanta la parte técnica y de pronto no me encanta la parte comercial o al revés y que ustedes sean muy conscientes si quieren fortalecer lo que ya son buenos o quieren fortalecer lo que no se consideran tan buenos como que ustedes sean muy conscientes cuáles son mis habilidades para ver si me quiero ir desde su edad ya por ahí o prefiero buscar una oportunidad que me ayude a fortalecer las otras habilidades que no he tenido la oportunidad de desarrollar en mi caso y tal vez para compartir una experiencia personal yo era muy cuadriculado en cuanto digamos como al camino de carrera que quería seguir y bueno finanzas corporativas y como que como que uno trata de sistematizar los pasos que tiene que dar pero en algún punto de la carrera dije yo yo la verdad creo que me estoy equivocando en concebir un plan de ese estilo y cambié el enfoque por conocer un poco más sobre las problemáticas sociales y la realidad del país incluso de varias de varias otras de varios otros países y le gasté varios años a a trabajar en temas de impacto social y de consultoría en impacto social y en entender las problemáticas sociales y entender de verdad la realidad de muchas personas ¿cuál es? para uno poder desarrollar una empatía y de cierto punto una humildad porque en el negocio financiero si pasa una cosa y es que tiende a haber pues digamos como una cierta mirada de arriba hacia abajo en muchas cosas incluso abstracción de la realidad los grandes proyectos de infraestructura y todo eso son pues modelos de Excel gigantescos y cifras gigantes que no le caben a nadie en la cabeza pero al final de todo eso allá hay personas hay familias hay sueños hay proyectos de vida y conectar con esa realidad en mi caso personal para mí fue supremamente importante y si yo si yo diera un consejo de la manera que sea a lo largo de la trayectoria profesional es buscar las maneras de conectarse con las realidades del entorno donde uno vive si es que uno de verdad tiene un interés por trabajar en pro pues de mejorarle la vida a la gente y demás gracias algo de también de mi experiencia y es una visión a tener una estrategia me parece válido como en la construcción de portafolios que ustedes generen una estrategia alineada a la marca personal que quieren construir y en esa construcción de marca personal se arriesguen se expongan y no se queden tanto tiempo pero tampoco se queden muy poquito respecto a esa estrategia que tengan porque es una relación como riesgo retorno y es que cuál es esa expectativa que también tengo y ya hablando más de una visión económica es que expectativa tengo económica al final de percibir por eso que voy a especializarme en hacer eso es lo que voy a hacer excepcional y eso lo puedo construir con experiencia y a veces esa experiencia me va a costar un poco ese retorno que quiero tener inmediatamente entonces también la como la visión es tener paciencia enfocarse ir creciendo preocuparse pronto más por crecer a nivel tanto como profesional como personal que las oportunidades van a llegar o sea van a llegar no van a dejar de llegar si yo hago eso y la cosa es como paciencia y paso a paso hola como están para Carolina me llama mucho la atención que digamos en este mundo Latinoamérica se ha vuelto muy muy atractivo a fuentes de inversión como mencionaba ahorita principalmente energías y todo lo demás pero creo que dentro de la misma Latinoamérica hay otros competidores muy grandes hablo tipo Brasil México en el caso particularmente de Colombia tú que creerías que puede ser ese edge competitivo que pueden tener compañías acá respecto a esos grandes jugadores que hay en Latinoamérica esa pregunta está está bastante como si pudiéramos tener de pronto ese oráculo o decir no este es el sector en el que le debemos apostar más por la información economía digital por ejemplo es algo que va muy pegado de la tendencia va muy pegado de dos cosas de la tendencia y es los gobiernos los cooperantes y nuestro momento está enfocado a que crezcamos en economía digital también los planes desde desde lo público es fortalecer esa parte entonces van a haber muchas más capacidades por ejemplo para este sector y este sector es transversal porque ese crecimiento en economía digital lo puedo aplicar a el área de salud lo puedo aplicar a bienestar lo puedo aplicar a educación pero también lo puedo aplicar a agricultura pero también lo puedo incluir en desarrollo de soluciones sostenibles con el medio ambiente entonces en mi conocimiento y con lo que he visto una tecnología o subirse en tecnologías que le apunten a sectores que lo que generen es soluciones para en este caso para esos grandes mercados por ejemplo si desarrollamos una solución que haga más fácil el acceso a salud el acceso a salud definitivamente en Colombia pues nos falta bastante pero en Latinoamérica también entonces va a tener una buena oportunidad asimismo soluciones enfocadas a mejorar la calidad de educación también va a tener oportunidad entonces creo que es en ese sentido sin embargo pues no puedo decirte si específicamente es esto el consejo es como de pronto también estudiar muy bien en el contexto donde me encuentro cuál es la tendencia global y con nuestras capacidades y nuestro entorno que podríamos empezar a desarrollar buenos días mi pregunta es siento que hubo una cosa que se habló durante todo el panel y es el tema de la confianza al final cuando estamos hablando de finanzas alternativas aunque si pueden los fondos tener su tracking o lo que sea eso es solamente su carta de presentación ¿cuáles dirían ustedes que son como esos tres pilares para el final generar confianza con el inversionista? Excelente excelente reflexión y yo diría que empieza por cosas muy sencillas como la buena comunicación por ejemplo fijar expectativas correctas aunque cuando uno sale a venderle un fondo nuevo y demás a un inversionista pues uno sale a vender una promesa porque nada está hecho yo creo que hay que vender una promesa acotada a unas expectativas correctas bien sea hablar de rangos de retornos bien sea hablar de los desafíos y la manera como se van a manejar pero jamás a tratar de sobrevender una idea simplemente por por el deseo y el apetito de levantar los recursos así porque pasa pero cuando las expectativas no se cumplen es cuando se mina la confianza profundamente y eso pasa en una fracción de segundo y pasa con un detalle entonces expectativas bien fijadas y comunicación constante de lo bueno y de lo malo digamos la tentación de mandar boletines diciendo lo maravillosamente bien que va el portafolio y todo está muy bien está excelente y si es la realidad celebrémoslo y fabuloso pero también hay que tener el coraje y la valentía de poder comunicar cuando las cosas no van tan bien y poder poner la cara y decir mire esto no va tan bien por esto y esto pasó esto nos sorprendió esta situación y que el inversionista sienta que tiene pues digamos cierta claridad o alguien le está dando explicaciones de por qué las cosas están como están entonces la segunda creo que es que es comunicación y la tercera y ya es bastante subjetiva y muy dependiente ya tiene que ver mucho como con con el feeling que hay que hay entre las partes y el feeling se construye de maneras muy extrañas y muy particulares se puede construir desde el momento en que uno entró a la oficina del inversionista y si al inversionista no le gustó como uno iba peinado de pronto ya construir confianza va a tomar un poco más pero hay otras sutilezas que sí creo que importan mucho atención al detalle por ejemplo cuente con que le voy a mandar el material al final de esta semana para que lo revise y resulta que no se lo mandó sutileza ah bueno pues que se lo mandó el lunes es una sutileza pero eso mal que bien abona o alimenta el terreno de confianza cuando nosotros hablamos con los empresarios incluso con las personas que están buscando inversión y levantando inversión les decimos mucho préstenle atención al detalle a las pequeñas cosas a que si usted va a ir a presentar una página aquí y eso se fue con un error de ortografía pues se puede pasar pero es un detalle ¿sí? esa atención al detalle a los pequeños detalles en la interacción para nosotros juega un papel muy trascendental en todo esto muy alineado con José yo creo que hay algo muy importante a tu pregunta y es que esto es un negocio de personas al final o sea estás invirtiendo muchas veces en una carta blanca y algo adicional a lo que decía José es el tiempo para nosotros esto son relaciones de muy largo plazo o sea desde la posición de Pantheon no sé llevamos muchos años conociendo al inversionista que no es todavía cliente nuestro llevamos muchos años por ejemplo apoyándolos haciéndoles educación a sus equipos de inversiones muchos años mostrándoles cómo ha venido creciendo el portafolio y ese tiempo de conocernos mutuamente es lo que crea la confianza y la comunicación que habla José pero es muy relevante para el negocio de este tipo de inversiones tal vez no dije algo pero creo que es bien relevante por ejemplo de las últimas inversiones que hemos hecho los últimos dos años si mal no me equivoco tal vez una es la excepción las relaciones de conocimiento empezaron dos o tres años antes entonces pues yo en estos foros o cuando hablo con emprendedores que dicen no estamos levantando y esto hay que cerrar la semana entrante tal vez ese no es nuestro estilo habrá otros que sí justamente por eso porque a lo largo del tiempo por ejemplo conocimos una empresa hace varios años y les decía oiga a mí me gusta lo que ustedes están haciendo y yo creo que nosotros podríamos trabajar con ustedes pero esto va a tomar tiempo porque no nos mantiene actualizados sobre cómo van las cosas y ellos tomaron nota de eso tomaron nota del correo y cada tres meses o seis meses mire nos ha ido así nos pasó esto una vez al año nos pegaban una llamada mire vamos así los planes van así ok entonces se construye una base que al final pues digamos para poder llegar ya a la parte transaccional pues se ha recorrido un camino un camino muy largo preparación para guiar el diálogo los invito a un pequeño receso no es necesario como que salgan del auditorio ni nada es mientras ingresan los nuevos panelistas para como esta segunda sesión del panel entonces ya en tres minuticos retomamos con el segundo panel a ustedes gracias 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 panel gracias 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 y lo que están buscando lo que están buscando es digamos tener una visión a largo plazo en la compra de las compañías y por último tenemos a Jack Jack es el interinvestmentary actor de Mass Equity y digamos que Mass Equity es un gestor es un gestor de activos de empresarios ellos también están enfocados es un private equity orientado a largo plazo y digamos que han tenido exits o inversiones en compañías famosas como Roxas Boitec y Fasenda entonces ahora sí yo creo que iniciemos iniciemos con lo básico como para yo no contarles todo tenemos los panelistas y es cuál es el rol de ustedes cómo es un día a día de ustedes cuéntenos un poco tanto de ustedes como de su rol en cada una de las compañías que representan gracias bueno pues qué tal a todos gracias por la invitación y por la organización como mencionaban yo soy director y fundador de Octagon Equity somos una firma de inversión estamos siguiendo el modelo de Search Fund buscando comprar una empresa en Estados Unidos día a día mío pues digamos yo soy responsable de varios frentes del sourcing de las oportunidades de la evaluación de las oportunidades del manejo de inversionistas tenemos inversionistas hicimos un fundraising hace unos meses con inversionistas principalmente americanos dado al mercado y también digamos pues todo el tema operativo y de equipo entonces con un socio digamos que manejamos la firma entre los dos y ese es mi día a día y pues antes de eso estaba en Advent que es una firma de Private Equity y era vicepresidente ahí y mi día a día pues era medio parecido en ese sentido pero un poquito menos de manejo de inversionistas y cosas operativas digamos lo que son Hola Hola a todos yo soy Jack Sibul yo trabajo como director de inversiones en Mass Equity Partners y ahí mi trabajo se enfoca más que todo en manejar uno de los fondos entonces ahí manejo seis compañías en las cuales estoy en la junta directiva y en mi día a día lo que más que todo trabajo es tres frentes temas de gobierno corporativo donde son temas de decisiones de junta directiva de desarrollo de operación de crecimiento temas de crecimiento que es todo el tema de expansión geográfica desarrollo de la compañía nuevas unidades de negocio creación de valor y procesos de M&A pues compras o ventas inorgánicas para crecer la compañía o por los tiempos de los fondos de capital privado llevar a cabo las salidas Buenos días a todos yo soy Santiago Martínez soy egresado de la universidad de la facultad de economía y bueno trabajo en el área de project finance financiación de proyectos de infraestructura entonces básicamente lo que pues lo que vemos es digamos proyectos como carreteras aeropuertos energía energía renovable puertos y un día a día pues varía mucho también digamos y es algo de lo que me gusta de mi trabajo que es digamos muy diverso entonces un día puedes estar trabajando en una transacción de energía y estar aprendiendo del sector de energía digamos en conversación con el cliente con otros bancos con los consultores leyendo debidas diligencias aprendiendo del sector otro día pues estar digamos pitching para algún otro proyecto entonces digamos depende mucho de la transacción que uno esté viendo pero digamos grandes rasgos digamos puedo estar digamos hablando con otros bancos hablando con el sponsor del cliente o pitchando para digamos para nuevas transacciones buenísimo como pueden ver aquí tenemos dos caras digamos de la inversión tenemos la cara del lado de la deuda digamos del lado de la infraestructura y también tenemos la cara del lado del equity y en ese sentido me gustaría preguntarle sobre la tesis de inversión desde el lado del equity y dos desde la cara de la deuda como JP Morgan se diferencia respecto a sus pares bueno si quieren yo empiezo en nuestra tesis de inversión en particular estamos buscando compañías en crecimiento con márgenes sólidos con ingresos recurrentes y en industrias digamos que tengan tailwinds o como tendencias pues positivas digamos impulsándolas ahí caben varias cosas lo que estamos haciendo nosotros en particular estamos evaluando compañías en salud y en human capital management en Estados Unidos muchas compañías de servicios por ejemplo para proveedores de estos servicios y esa es como la tesis pero básicamente nuestra tesis es compañías establecidas en crecimiento y con márgenes atractivos bueno pues nuestra tesis es bastante similar a de Camilo pero nosotros nos enfocamos también en desarrollo de marca y en temas de gobierno corporativo nosotros hemos venido comprando empresas que no son emprendimientos pero llegan a un punto en el cual ya son una empresa establecida que necesita como un empuje para crecer en temas de decisión en temas de estrategia y en temas de pasos a seguir un ejemplo por ejemplo es que el fondo más equity es quien compró Andrés Carne de Res y apenas lo compró lo desarrolló y creo Andrés DC la plaza Andrés todas las unidades de negocio y pues desde ese entonces hemos venido creciendo la marca y la compañía también con Boditec fue muy similar y nuestra estrategia usualmente es eso compramos empresas que ya están establecidas en el mercado ya tiene una solidez ya tiene una marca ya tiene una capacidad de generar una base de ingresos y entramos a potencializar ese crecimiento que le podemos generar a las empresas Bueno en mi lado yo creo que la tesis de inversión a ver está enfocada como en impacto ¿no? entonces en infraestructura evaluamos mucho digamos el impacto que pueda tener el proyecto en digamos en la vida de las personas que sea un proyecto digamos grande importante que beneficia a la gente y como nos diferenciamos de nuestros pares a ver en en la TAM nuestra nuestro mandato es no sé si conozcan el término ser como leader rangers de las transacciones es decir si hay un cliente que necesita levantar deuda pues nosotros vamos nos acercamos a él hacemos digamos las veces de leader rangers que es como estructurar la transacción con él hacer un underwriting y es digamos asumir el 100% de la deuda que necesita el proyecto y después digamos una vez la transacción esté estructurada salir a distribuirla al mercado bancario pues traer digamos más bancos y sindicar la financiación y nosotros digamos salir de esa exposición nuestro negocio no es digamos prestar sino más estructurar la transacción y después distribuirla en el mercado y quedarnos nosotros con un fee nosotros no digamos no nos interesa quedarnos con una exposición a 10 años en el balance sino más lo que buscamos y esto es más en Latinoamérica es digamos asesorar proveer un servicio de underwriting y después distribuir la transacción y nosotros digamos salir de esa exposición digamos de esa exposición sale el balance de JP Morgan la distribuimos en el mercado bancario y nosotros nos quedamos con un fee y eso es como lo que diría yo es la ventaja de JP acá en Latinoamérica listo buenísimo creo que digamos que los tres tienen una cosa en común y es esa relación constante con inversionistas o digamos con el que voy a tener relaciones con la deuda y entregar y voy a sacar el balance y es un poco como es su pitch como es su proceso de pitching o como es el día a día de esa relación con inversionistas que no debe ser particularmente sencilla más del lado del equity y digamos por parte de la deuda es como es ese proceso justo creo que la parte de la conclusión del panel pasado como es ese proceso de construir confianza bueno en nuestro caso tuvimos que hacer toda una etapa de eso de fundraising con inversionistas en Estados Unidos es eso es un proceso de construcción de confianza en particular en nuestro caso nosotros además de adquirir la compañía el siguiente paso es operarla entonces un poquito lo que hay que mostrarle a los inversionistas es más o menos tener los skills para ambas cosas para una primera etapa que es de análisis de inversión que es de ejecución de transacciones pero también una segunda etapa y ya una más larga en la que tanto mi socio y yo pues vamos a actuar como co-seos de la compañía y entonces eso ya es un rol un poco más operativo más de liderazgo entonces mucho mucho en el proceso de mostrar nuestra relación el partnership porque nos conocemos de hace 10 años que podemos trabajar juntos mucho de mostrar nuestra experiencia laboral al haber trabajado en finanzas en firmas grandes poder mostrar digamos que hemos evaluado inversiones varias veces pero al final también es una cosa de personas o sea es no solo mostrar lo que uno ha hecho sino pues conectar con las personas y ahí nos dimos cuenta que compartimos las formas de ver la vida de largo plazo con muchos de no sé creemos en interés compuesto ese tipo de cosas como que visiones de vida muy parecidas consistencia entonces eso es una cosa de personas y como lo mantenemos ahora hablamos muy seguido con ellos justo ayer estamos mandando nuestro update mensual de cómo vamos cómo van no solo métricas sino en general cómo va todo el proceso sí o sea una cosa importante en las relaciones con inversionistas es generar la confianza uno tiene que siempre demostrarles y constantemente que uno sabe lo que está haciendo en ese aspecto uno tiene que tener un entendimiento general de lo que está haciendo de para dónde va de cuál es el camino y también ser muy preciso en la información compartida ahora a mí pues la verdad no he tenido que tener un fondo de 5 universidades nuevos nosotros tenemos una relación con fondos de pensiones multilaterales aseguradoras desde hace más de 10 años me ha tocado más que todo mantener y ejercer esa relación y básicamente es mantenernos muy informados ser muy transparente y mostrar un plan de acción que tiene sentido de mi lado bueno yo diría que digamos el banco al ser una institución tan grande ya tiene un nombre digamos hecho y eso digamos pesa mucho a la hora de digamos de generar confianza con los clientes y digamos tenemos un track record de transacciones cerradas eso también es bien importante digamos a la hora de ir a hablar con un cliente y pues mostrarles que efectivamente digamos hacemos nuestro trabajo lo hacemos bien levantamos la deuda distribuimos digamos estructuramos una transacción que es bancable que puede tener apetito en el mercado entonces digamos ahí es un poco diferente desde el lado del equity pues el banco no hace fundraising es más un tema de pitching con digamos con clientes que están buscando financiación digamos la confianza se genera digamos uno muy importante como les decía digamos la marca del banco dos el track record en latinoamérica de transacciones cerradas y tres diría yo y ahí estoy muy de acuerdo con Camilo digamos al final esto es un tema de personas y digamos generar esa empatía con el cliente es importante ser muy precisos también a la hora de compartir algo con ellos estar muy orientados al detalle digamos eso eso es bien importante para nosotros y así es la forma en que nosotros construimos confianza con los clientes listo buenísimo creo que hay un tema que dejamos sobre la mesa Camilo nos había Santiago Corrigo nos había nos había comentado cómo funcionaba el proceso digamos desde el lado JP Morgan pero creo que lo saltamos un poco entre entre la parte del equity y es para que como tenemos un público tan diverso desde primeros semestres hasta últimos semestres fue que no esté claro cuál sea la diferencia entre un private equity y un search fund entonces sería chévere que de pronto dejemos eso sobre la mesa para continuar con las preguntas ya un poco más sobre la industria un search fund es originalmente es una firma de inversión básicamente por dos años nos dedicamos a evaluar oportunidades y hay diferentes estrategias para hacer ese sourcing de oportunidades entonces hay una estrategia propietaria digamos que es llegar directamente a los dueños de compañías y para eso en Estados Unidos pues hay todo uno arma todo un tech stack para hacerlo pues con cierto volumen porque el tamaño del mercado es bastante grande también una estrategia de brokers y de banqueros que también fue en el pasado JP Morgan también y entonces mucho de relacionamiento y también una estrategia de en persona de conferencias y de trade shows y de ponerse allá afuera digamos en frente de dueños de empresas esa es como la forma de conseguir oportunidades luego obviamente en el día a día analizarlas y avanzar la transacción hasta el final pero el propósito entonces después es hacer parte del equipo gerencial y entonces digamos que la compensación es relativamente parecida pero de todas maneras está asociada también al desempeño operativo en los siguientes años y como que se va ganando digamos con el tiempo entonces tú ganas parte de tu compensación apenas haces la transacción otra parte con cierto tiempo operando y otra parte materializando un retorno pues que acuerdas con tus inversionistas ese es un poquito como el modelo entonces es como una mezcla de private equity con operación si es bien interesante porque pues aquí tal vez vamos a meter un poquito más amplio y es si ustedes miran en el panel anterior estaba hablando de venture capital y de impacto entonces ahí es un tipo de fondo donde invierten en muchas compañías y la manera en la que se meten es un poco de reporting y de estar encima de todo un portafolio de 20, 30, 40 empresas entonces la la influencia en las empresas es un poco superficial luego vemos a los certons y es todo lo opuesto es una compañía y ahí pues los creadores de certons pasan a ser los CEOs de las compañías y lo operan y pues se meten de cabeza completamente entonces en private equity que es pues donde estoy yo es como un punto medio y si ustedes miran mi portafolio no son 40 empresas son 6 y pues si complemento con las del otro fondo ahorita son 8 o 9 pero pues yo me meto mucho más que un fondo de venture estoy en la junta molesto con la operación miro la deuda temas de cartera estoy encima de para donde vamos para donde va a crecer que está pasando me la paso molestando a los CEOs pero no estoy todos los días en la empresa mientras que Camilo si está ahora bien ya contando la respuesta de que es private equity básicamente lo que nosotros hacemos es compramos empresas tenemos un periodo de inversión muy similar a un search fund durante 2 años o 3 años tenemos que buscar empresas bajo nuestra tesis las compramos creamos un portafolio ahí tenemos un periodo que podrá alrededor de 7 o 8 años en los cuales nos dedicamos a crecerlas desarrollarlas cumplir lo que le prometimos a nuestros inversionistas que íbamos a hacer bien sea por generación de dividendos por estructuración de deuda por crecimiento geográfico expansión y crecimiento de ventas mejora de márgenes etcétera y después tenemos un momento de salida que es un periodo de 2 o 3 años donde llevamos una venta a la compañía la idea es vender la compañía por un mayor valor que el que la compramos y generarle un retorno a nuestros inversionistas la manera en la que nosotros facturamos es cuando nosotros levantamos la plata tenemos un compromiso de capital nuestros inversionistas no nos dan la plata desde el día 1 ellos nos prometen que nos van a dar la plata a medida que vamos encontrando las compañías ellos ahí nos van desembolsando nosotros tenemos un fee de management que es como lo que cobramos por nuestra gestión y al final del periodo cuando vendemos las compañías nos llevamos lo que se llama un carry que es una una parte de los retornos que generamos sobre la venta de la compañía y pues sí de pronto a ver son digamos ellos están desde el lado del equity yo estoy desde el lado de la deuda y ahí es importante digamos como digamos la principal diferencia diría yo es que digamos como lo han mencionado ambos uno más metido que el otro pero ellos digamos están como o hacen parte del management team o supervisan el management team nosotros desde el lado de la deuda digamos no digamos nosotros no disfrutamos del upside como ellos lo hacen y es si la empresa le va súper bien digamos ellos se benefician de ese upside nosotros desde el lado de deuda digamos lo que nos interesa es obviamente que la compañía le vaya bien pero para que nos pague a nosotros nuestro digamos nuestro capital más nuestro interés entonces pues digamos diría yo que esa es como la principal diferencia y nosotros obviamente nos metemos mucho en en el análisis del proyecto en la generación de ingreso en la generación de flujo de caja del proyecto para garantizar nuestro repago pero no al nivel que se mete una persona que está en el management team que está desde el lado del equity porque ellos si disfrutan de todo ese digamos de todo ese upside en caso de que la compañía pues le vaya súper bien entonces como diría yo es la principal diferencia de equity y deuda buenísimo hay una guía súper famosa de create suisse que se llama measuring the mode el mode para que el que no sabe es digamos que ese rígito que está al lado de los castillos que protege el castillo para que nadie se meta y ataque el castillo y aquí la pregunta es cuál es el framework de ustedes para identificar y medir el mode entendiendo ese mode desde digamos un poco de los principios de Warren Buffett de protección y claramente como eso se ve desde el lado del equity como ustedes miden ese riesgo o como se protegen desde el lado de la financiación si es DSR o tienen otras métricas aparte si yo creo que la forma más gráfica de verlo es lo que siempre dice Buffett este fuerte y esta cadenita de agua alrededor protegiéndote pues o sea la ventaja competitiva y un poco lo que dice el mode es que tú lo logras sostener tu posición de mercado y tu rentabilidad en el tiempo y entonces lo que yo siempre he hecho es analizar ambas cosas entonces los márgenes la sostenibilidad de los márgenes en el tiempo una forma de ver eso es ha habido cambios en precios y que tanto has tenido tu poder de fijar precios digamos en el pasado y que lo hayas demostrado eso se puede ver se puede tratar de mostrar obviamente una compañía con un mode fuerte y demás pues muestra que sí puede hacerlo y posición de mercado sostenibilidad digamos en el tiempo diría yo que serán como las dos cosas bueno nosotros lo tenemos un poco más como delimitado y son pues el mode es hacia afuera la operación márgenes costos ventas eso un buen manager puede pues también hay temas externos pero tiene que poder sacarlo adelante entonces nosotros tenemos marca que ya les puedo profundizar eso barreras de entrada y mercado entonces nuestro mode básicamente son industrias resilientes son industrias donde siempre vamos a tener clientes entonces por ejemplo nosotros nos enfocamos en comida todo el mundo va a comer o pues estábamos enfocados en el 2010 en el 2011 cuando se hizo la compra en servicios petroleros siempre a la exploración petrolera temas de salud y si uno mira pues las empresas de portafolio en las que yo ahorita estoy de cabeza son esos tres sectores yo manejo Andrés Comida Sonría que es servicios de ortodoncia y una empresa de servicios petroleros que se llama TGT Gamas que hace sensores para temas de extracción petrolera entonces ese es un tema a través de la entrada luego viene marca empresas que podrían o fácilmente son reconocidas cuando nosotros hicimos la compra de Andrés pues Andrés ya era el restaurante más conocido por Colombia entonces vamos a competir con otros restaurantes pues ya hay un diferenciador muy específico en Andrés eso también lo tenemos en cuenta en Sonría no fue tan importante pero también fue tenido en cuenta como pues en el momento de la inversión era y aún es el biggest market share de servicios de ortodoncia en Colombia entonces tenemos barreras de entrada mercado mercado y marca entonces ¿cuál me faltó? barreras de entrada bueno pues barreras de entrada es para cuando son sectores que no son tan comerciales como Sonría Andrés más como TGT no es tan fácil entrar al sector petrolero y menos a sectores de extracción petrolera entonces cuando uno empieza a entrar en este tipo de industrias por ejemplo pues lo que hace Santiago con carreteras que es un concesionario es difícil pues uno también tiene una protección de los ingresos futuros que uno va a generar y uno ahí tiene una clase de reducción o mitigación de riesgo de la generación de ingresos futuros que da tranquilidad y pues ahí agrego una cosa que creo que encaja perfecto con Salta Santiago y es entre mayor sea la barrera de la entrada y más mitigado sea tu producción de riesgo futuro más interesante se vuelve conseguir deuda para esas compañías porque tu perfil de repago se facilita en el tiempo digamos que a ver el mode de mi sector es que los activos de infraestructura son digamos per se monopolios u oligopolios si tú no vas a tener 50 aeropuertos en una ciudad sino digamos dos o tres entonces es un oligopolio y la gente tiene que usar ese aeropuerto y obviamente miramos digamos los números hacemos escenarios de sensibilidad pero yo diría que la principal digamos ventaja competitiva de la infraestructura es eso es que son activos monopólicos u oligopólicos igual digamos en carreteras o sea tú no tienes 50 vías que llegan a un punto tienes dos tres máximo y ahí lo que miramos es eso la competitividad de la vía la competitividad del aeropuerto que sea la mejor digamos la que mejores tiempos da la que menores costos genera y así digamos que digamos estamos mitigando el riesgo de que el tráfico se vaya a ir por otro lado y esto depende mucho también del activo ¿no? en energía es diferente el análisis es diferente en aeropuertos en puertos es diferente pero pero sí diría yo que el mode de infraestructura es digamos que el activo per se es un activo que es estable digamos que la generación de flujo de caja del activo es estable porque captura muy bien la demanda porque es un activo monopólico o oligopólico entonces diría yo que es desde mi lado hacia la industria aquí ya hemos hecho como una contextualización muy breve y hemos como puesto como a todos en una misma página y alguna vez escuché la entrevista y David Flatt perdón Bruce Flatt y David Rubinstein CEOs de Brookfield y Sequoia y Carla y Corrijo ambos llegan a un punto de la conversación y dicen que operar activamente alguna inversión genera entre 800 y 900 puntos básicos de retorno en exceso la pregunta es ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿o en qué medida están de acuerdo con eso? ¿hasta qué punto llega a ser válida esa afirmación? claro nuevamente aquí estamos hablando de operar sobre el activo entonces estamos hablando del lado del equity y para reformular la pregunta hacia la cara de la deuda es ¿cómo evalúan ustedes ese riesgo retorno? ¿cómo ven ese trade off entre riesgo y retorno? a ver digamos yo soy creyente que el modelo de meterse a la operación agrega valor porque es básicamente lo que estoy haciendo sí y por ejemplo y si lo pienso en Latinoamérica también yo creo que generar retornos en compañías sin meterse digamos a la compañía y tratar de generar valor y empujar cosas ya sea directo directo en el management o a través de trabajo muy de la mano con el management es lo que toca o sea es necesario yo no veo como un play de inversión como de private equity y demás al menos no acá como tan financiero sino más de y en empresas pequeñas que es en lo que yo busco invertir yo sí creo que es muy muy importante para poder materializar los retornos luego obviamente y por allá la otra idea más general de 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 activist investing ese tipo esto es otra cosa y entonces ahí la pregunta es ¿será que activist investing si genera más retornos o no? y eso es debatible entonces en los primeros años sí más adelante no se sabe entonces es otra cosa yo soy más creyente digamos de 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 lo que estoy haciendo pero pero en el activist investing a ver hay cosas que tienen sentido hay como cosas que no se han hecho ventas que la compañía puede hacer y no ha hecho medidas que puede tomar y no ha tomado y entonces eso pues lo veo con buenos ojos pero que sí en el plazo no funciona es debatible ¿no? bueno me voy a alargar un poco pero claro o sea uno tiene que meterse en la compañía ahora eso también tiene varios factores que lo afectan una realidad es que a mayor número de compañías estás diversificando el riesgo pero también tienes menos tiempo entonces vuelve lo que estaba comentando ahorita o sea Camilo se va a meter solo en una empresa solo una entonces su tiempo es todo el día metido allá yo estoy en 8 yo tengo que estar bueno 6 más otras 2 de otro fondo que colaboro entonces yo estoy encima de que estén pasando cosas y ayudando pero vuelve y juega un fondo de venture que tiene a ver una vez leí un tema y es que un fondo de venture debe invertir en 400 compañías para que 10 haga break even y una haga un retorno tan alto que alcance a cubrir las otras pérdidas si tú eres un fondo de venture y tienes 400 compañías tú no puedes estar metido en la operación de todas si algo vas a recibir tu reporting mensual si algo en las inversiones grandes vas a llamar al CEO pero pues hay una limitación de tiempo entonces eso afecta ahora dicho eso cuando uno invierte en equity aquí desde el lado de equity hay que tener en cuenta dos temas uno uno está invirtiendo porque ve algo entonces tienes que entrar a generarlo nosotros por ejemplo trabajamos muchos temas de sinergias una de las empresas del otro fondo es Pelpat hacemos empaques hemos tratado de hacer empaques para Cocorico y hemos reducido cosas ahí hemos hecho alianzas de la fazenda con Andrés cuando teníamos la fazenda entonces esas sinergias son importantes y por ejemplo en nuestro caso nos enfocamos en gobierno corporativo nuestra tesis es entrar a mejorar el gobierno corporativo para facilitar el crecimiento de las empresas y eso también es el atractivo de una empresa para que le adquiera un fondo de capital privado una empresa dice yo quiero que más equity invierta conmigo y sea mi socio porque me va a traer algo de valor seríamos socios de los fundadores o pues de los inversionistas actuales porque usualmente hacemos cash in para generar valor muy raro hacemos cash out entonces esto es un no-dainer toca meterse en la empresa sí o sí bueno digamos que desde mi lado como les comenté es un poco diferente porque yo no estoy metido en el lado del equity entonces no tengo nada que ver con el management de la compañía pero para responder a la pregunta de riesgo retorno y cómo evalúa JP Morgan la entrada en algún proyecto yo diría que a ver el primer paso es hay un digamos un fee nominal que el banco digamos tiene un target de tanta plata por transacción a la que entramos y ese es como el primer filtro si si cumple el requisito digamos ya entramos a digamos a evaluar más la oportunidad en detalle digamos ese es como el primer paso y después una vez ya digamos acordamos digamos la entrada en la transacción digamos que somos muy cuidadosos en el manejo de los riesgos y entender muy bien el activo y en digamos mitigar cada uno de los riesgos que tiene el activo y estos activos son digamos bien complejos y nosotros en el banco obviamente no somos expertos en energía no somos expertos en carreteras entonces lo que hacemos es digamos subcontratar consultores expertos ingenieros el consultor de mercado que nos dice oiga cómo van a ser los precios de la energía en los siguientes 10 años y digamos entendemos muy bien el activo y mitigamos los riesgos digamos que identificamos esto porque digamos como les comentaba nosotros lo que hace JP Morgan en Latinoamérica es hacer un underwriting de los deals es decir decirle al cliente yo a usted le levanto el 100% de su deuda y como les comenté estos son proyectos digamos de magnitudes muy 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 grandes entonces si nosotros no mitigamos el riesgo y hay un riesgo descubierto digamos es muy duro indicar después digamos el préstamo que nosotros hacemos y nos quedamos nosotros con la exposición entonces por eso somos muy cuidadosos en estructurar un proyecto y un proyecto de infraestructura no sé digamos un cierre financiero desde que empezamos a trabajar con el cliente no sé puede tomar 6 12 meses entonces digamos diría eso el primer paso es un tema de fees y después una vez entramos digamos entendemos el activo estructuramos mitigamos los riesgos y lo otro que buscamos también en nuestros proyectos es un tema de impacto también como ya les decía esto es infraestructura esto es digamos hay un impacto tangible en el activo que va a beneficiar a las personas entonces también eso es otro tema que evaluamos también a la hora de entrar en una transacción Santiago nos contabas varias cosas ahí creo que la infraestructura es particularmente complicada pues es lo que he podido ver desde la lejanía uno por la diversidad de los activos y dos por lo mismo que acabas de decir porque hay que hacer underwriting y hay que estructurarlo bien para poder sindicar puedes explicarnos un poco más eso para que todos como entiendan bien ese proceso y como como lees digamos esos diferentes activos es decir es diferente leer un hospital o bueno analizar un hospital analizar una carretera un proyecto carretero o un proyecto en un aeropuerto entonces como naveganos un poco más sobre cómo es el framework y piensas en cada uno de esos procesos a ver digamos para responder la primera pregunta y digamos con un ejemplo práctico de cómo funciona underwriting entonces no sé un cliente llega a nosotros y nos dice yo creo que a este proyecto le cabe 100 millones de dólares de deuda nosotros lo que hacemos es digamos con él estructuramos la transacción y estructuramos digamos la financiación que nosotros pensamos va a ser una financiación que va a tener apetito después en el mercado bancario entonces les decimos listo una vez la transacción esté estructurada nosotros decimos yo me comprometo con usted cliente a darle los 100 millones de dólares de deuda y usted a cambio me da un arrangement fee de 10 millones de dólares para mí como estructurador de la transacción después nosotros lo que hacemos es una vez la transacción está estructurada ambos digamos JP Morgan con el cliente con su financial advisor digamos armamos todo el framework de la transacción después una vez está lista nosotros lo que hacemos es vamos y nos levantamos 10 bancos a cada banco le asignamos 10 millones de dólares entonces no sé Morgan Stanley 10 millones Goldman Sachs 10 millones 10 millones y ahí están los 100 millones y les damos no sé 500 mil dólares de arrangement fee a cada uno entonces ahí repartimos 5 millones y JP Morgan se queda con los otros 5 distribuimos nuestra exposición que son los 100 millones a cada uno le damos a 10 bancos le damos 10 millones ahí están los 100 distribuidos les damos después 500 mil dólares y arrangement fee a cada uno les damos 5 millones nosotros nos quedamos con 5 millones y eso es básicamente digamos como funciona lo que hacemos acá y referente a la segunda pregunta digamos que si cada activo tiene sus particularidades y digamos que eso es lo interesante también de mi trabajo y es poder entender cada sector a profundidad porque para uno ir a identificar los riesgos de un sector pues tienes que entenderlo bien y para hacerlo pues nos apoyamos como les decía en consultores externos y en expertos entonces no sé solo para hablar de una carretera entonces vamos a financiar una carretera lo que hacemos es subcontratar consultores que son los que hacen algo que es digamos muy común en la industria que se llama el due diligence y es subcontratamos un asesor legal y él nos hace un informe legal contratamos un asesor de tráfico y el asesor de tráfico va y estudia la carretera y nos dice oiga por esa carretera en los próximos 10 años van a pasar X cantidad de vehículos y entendemos digamos cómo funciona el tráfico en la carretera subcontratamos un ingeniero una firma de ingeniería y nos dice los trabajos que tienen que construir en este proyecto son X trabajos desde el punto de vista técnico así entendemos el activo y esto para cada diferente digamos sector para energía hacemos lo mismo para aeropuertos hacemos lo mismo entendemos el activo y también digamos buscamos lo que les decía ahora y es digamos que el activo tenga una ventaja competitiva al ser un monopolio un oligopolio y esto lo que nos da es certeza de que los flujos de caja del proyecto van a estar digamos medianamente asegurados entonces eso es básicamente lo que buscamos en una transacción Listo y cojamos esta pregunta y quiero dividirla como en dos y es uno cuáles son las nuevas tendencias en cada uno digamos del enfoque que tiene cada uno es decir desde los self-funds desde el cara al private equity y de cara a la infraestructura cuáles digamos son esas nuevas tendencias o hacia dónde se está dirigiendo la industria y dos qué es lo que están buscando ustedes en los próximos cinco años en el caso de search funds yo diría que es un espacio que veo ganando popularidad hace cuatro cinco a ver los search funds nacieron con un profesor de Harvard que después se fue a Stanford y entonces básicamente así se creó el modelo muy naturalmente respaldaban algunos inversionistas algunos profesores a uno o dos personas que creían tenían potencial para hacer alguna cosa parecida y así nació digamos ahora con el tiempo ha ido ganando fuerza se ha ido creando todo un ambiente entonces hoy en día ya hay inversionistas institucionales enfocados en search fund también ya varios de estos former searchers que es básicamente gente que hizo lo que yo estoy haciendo pero ya vendió su compañía se dedican a invertir en gente como nosotros y también te ayudan no solo te aportan capital te aportan también durante el proceso de search en fin consejos tácticas y en el proceso de operación pues cada uno de acuerdo a su especialidad hace parte de la conversación del fundraising incluso por ejemplo nosotros tuvimos muchas conversaciones a profundidad con un tipo que es muy duro en ventas B2B y hablamos y él un poco no piensa tanto ahorita en estos dos años de cómo nos va a apoyar ahí sino cómo nos va cómo vamos a trabajar juntos digamos en ventas en la compañía más adelante entonces un espacio muy hoy en día ya hay digamos conferencias en las grandes universidades Harvard MIT en Chicago bueno en todos lados en Wharton yo fui a Wharton digamos a terminar mi fundraising van todos los inversionistas entonces yo creo que es un espacio creciente ahí la pregunta también más existencial es en la medida en que creces y más plata le ponen al espacio y de pronto abres digamos a invertir en mucha más gente pues qué tan sostenible es el modelo los retornos ¿no? alguno de los inversionistas nos decía yo tuve un LP que es un inversionista en los fondos que decía ¿cómo hago para meterle mucha más plata? 150 millones de dólares a esto y le decía no, no por favor no porque acá los tickets en teoría deben ser chicos la idea es que la gente se meta que los inversionistas estén pendientes entonces está en transformación y yo creo que ahorita pues un cambio por ejemplo el caso de Santiago y mío mi socio no somos dos estudiantes de MBA saliendo a hacerlo sino más bien dos personas que estaban haciendo su carrera en Private Equity con cierta experiencia adicional y decidimos hacerlo entonces se ven perfiles también nuevos digamos que antes era el típico perfil de me estoy grabando en MBA y voy a hacerlo bueno continuando con lo que dice Camilo una cosa que hemos notado es el mundo está cambiando en el tema de inversiones alternativas hacia mayor flexibilidad Search Fund es un ejemplo de eso y es el ejemplo que viene creciendo viene desarrollándose donde tienes el foco de una sola inversión el foco de meterse de casa en la operación y al parecer aparte no la sabía el foco de que los inversionistas eran súper activos en las inversiones pero esto también está pasando en una tendencia a que ese limitante del cronograma de tiempo de periodo de inversión periodo de crecimiento y periodo de venta se está empezando a cambiar porque pues estas son inversiones que duran 7, 8, 9, 10 años la coyuntura cambia por ejemplo nosotros compramos una empresa petrolera en el 2011 no esperábamos que 14 años después 3 años después se nos hubiera un tipo que iba a ir en contra del petróleo entonces esos temas coyunturales y esos temas de distancia han generado que se necesite una mayor flexibilidad en los tiempos y métodos de inversión entonces nosotros por ejemplo el año pasado hicimos una inversión de club deal que es parecido a un search nosotros ahí levantamos la plata primero construimos una compañía que nos interesaba ya teniendo relación con nuestros inversionistas fuimos y levantamos la plata y la compramos y las condiciones de tiempo de ese deal es muy diferente a las condiciones de de prior equity también hay unas cosas aparte que hemos estado viendo y es estrategias más líquidas que en el panel anterior también hablaron se está mirando mucho foco a generación de dividendos presalidas pequeñas ventas de secundarios que generen liquidity events para inversionistas el mundo de inversiones alternativas está cada vez siendo más flexible y abierto a mecanismos de reacción coyuntural cuando toque cuando sea necesario o cuando la inversión se lo pida y esa es otra cosa también se están creando inversiones más tailored hacia los inversionistas por ejemplo me devuelvo un poquito a Camilo aquí a los search funds muchos de los inversionistas de él están interesados en lo que él está invirtiendo y si uno mira hoy en día hay muchos inversionistas que están buscando impacto o tal sector o tales tiempos y muchos vehículos se están creando tailored para esos inversionistas entonces somos mucho más flexibles hoy en día y mucho más enfocados a bueno qué es lo que quiere nuestro cliente que es al final de la película el inversionista bueno desde mi lado nuevas tendencias yo diría que todo lo de renovables y esto es hablando desde mi expertise que es infraestructura entonces a ver en Colombia ahorita el pipeline está un poco seco la verdad pero pero si vemos mucho en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica República Dominicana Guatemala mucha inversión en renovables es decir a ver solar fotovoltaico eólico y hidro ahorita en Brasil por ejemplo estamos trabajando mucho en a ver un un yacimiento que se un yacimiento de gas que se descubrió hace poco en Brasil cerca a la costa de Brasil y estamos trabajando mucho en unos activos que se llaman FPSOs que traduce floating storage regasification unit FSRU que son básicamente digamos veler buques grandísimos que se adaptan para para sacar gas del digamos del mar si lo regasifican y después lo entregan para la producción de energía digamos para plantas de digamos CCGT plants que son plantas de ciclo combinado que utilizan gas y lo transforman en energía entonces ese es digamos un activo también que estamos digamos evaluando mucho hemos cerrado un par de transacciones con esos activos entonces digamos diría yo que esas dos son como las nuevas tendencias del lado de infraestructura me surgió una duda respecto a lo que decías Jack y también parte de lo que decía en el panel pasado y es ahora tenemos alternativas más líquidos yo nunca había escuchado esto hasta la primera vez que escucho eso ¿cómo es eso de reformar la pregunta hago la pregunta bien y es ¿cómo ofrecer soluciones tailor hacer más tailor made en sus respectivas industrias creo que esa es la pregunta es ¿cómo respecto a cada uno pueden hacer soluciones más tailor made claro digamos déjalo ahí creo que estás combinando dos cosas una cosa es inversiones tailor made y otra es vehículos más flexibles entonces por ejemplo una inversión tailor made es inversionistas que quieren un sector específico o una industria específica o incluso una cosa que está viendo muy chévere no sé si la en el panel para asado y es los corporate ventures que muchas veces por ejemplo Coca-Cola tiene su propio fondo inversión y invierte en startups alineados con la industria de las gaseosas o de las bebidas y del embotamiento y todos los temas y a veces incluso eso genera algo muy chévere y es salidas prediseñadas donde Coca-Cola es el mismo que los compra y absorbe a los startups entonces en el TaylorMade se está viendo ese tipo de movimientos de sectores de impacto de incluso no necesariamente intereses económicos a veces quieren fomentar desarrollo de infraestructura a veces quieren hacer mucho tema de ESG temas de género esos temas alineados hacia los intereses no netamente económicos de los inversionistas y ahora el tema de flexibilidad pues por el tema coyuntural y lo que se ha visto en el mundo y pues también a ver este vehículo compite con otros vehículos compite con CDT compite con deuda compite con acciones en bolsa entonces también toca ofrecer maneras de que sea competitiva su rentabilidad y atractiva para los inversionistas y en este momento muchas veces los inversionistas quieren tener más control sobre la liquidez de sus acciones o sea si tú miras esto hace 10 años y pues hoy en día y desde siempre para equity así una industria donde tú metes tu plata y te olvidas de esa plata por 10 años es más en venture capital muchas veces es metes tu plata y te olvidas para siempre si sale chéverísimo sale súper bien no o sea si sale sale muy bien pero si ustedes miran 8 de 10 venture capitals apenas no logran hacer y los otros dos hacen break even esto es alto riesgo eso es una realidad entonces dicho con todo este tema prior equity que es más conservador en el tema de la etapa en la que está la empresa pues uno invierte uno tiene que generarle herramientas de salida anteriores a las que hacen entonces por ejemplo cosas en las que hemos venido trabajando nosotros secundarios eventos de liquidez buybacks incluso donde le decimos a nuestros inversionistas fresco hemos tenido una bolsa de liquidez y nosotros te compramos al mismo múltiplo pero con la valoración actual y pues hay otra cosa que no puedo hablar mucho porque estoy ayudando a crear donde vamos a hacer inversiones donde el foco va a ser comprar empresas estabilizadas que nos permitan generar una alineación de los estados financieros que genere dividendos constantemente para volverlo una máquina de flujo de caja donde nuestro plan va a ser repartir todos los años y no tener plata de salida no vamos a vender las compañías nunca obviamente llega un señor y nos ofrece 10 veces ese vida y el múltiplo de mercado es dos veces vamos a decir que sí pero nuestro objetivo ahí no va a ser salir nunca con eventos de liquidez para inversionistas esas son las cosas que están pasando ahorita no sé si alguien quiere complementar o pasamos recientes una cosa del plazo en Search Fund también se está viendo y eso se llama Long Term Hold ahora entonces básicamente los inversionistas institucionales y algunos individuales también ya tienen apetito por mantener la empresa indefinida al punto y la realidad es que se dieron cuenta que estaban dejando plata sobre la mesa por forzosamente querer vender a los 5 o 7 años y entonces en Search dado el tamaño de las empresas pues casi que uno de los compradores naturales a veces era Outer Private Equity de Middle Market y decía bueno pues yo estoy absorbiendo toda esa operación inicial quizá provea uno o dos individuos que lo están haciendo muy bien y me estoy saliendo antes y le estoy casi que dejando el retorno en la mesa a alguien más entonces sí hay como esa tendencia y yo por ejemplo sí tengo en mi grupo de inversionistas una mezcla de algunos con los que básicamente el mensaje fue oiga vamos para largo plazo ustedes operan y aquí estamos y otros donde si hay una expectativa de algo de liquidez antes y entonces y habrá que ir solucionando digamos eso para cada uno de ellos pero si hay ya apetito y mensajes claros de vamos para largo plazo y con lo que dice Camilo también es interesante y es muy verdad y es que cuando digo flexibilidad va por dos caminos o sea estás dejando mucha plata en la mesa si te obligas a vender pero también no vas a ver plata nunca si nunca vendes entonces es un balance de no necesariamente tienes que sacar por ejemplo lo que decía Camilo muchas veces los fondos antes salían todo uno tiene que sacar todo puedes ir vendiendo poco a poco eventos de liquidez para los inversionistas que quieren puedes ir generando dividendos puedes hacer préstamos de accionistas que son pagados por otros accionistas para que no se quieren ir o sea se ha generado una creatividad en mecanismos de generación de liquidez súper chévere la verdad y cada vez hay más maneras de ver cómo generar esas rentabilidades y cada vez eso está creciendo más quedarte para siempre o salir rápido o etcétera hablábamos de la estructuración de capital y todo ese digamos ese juego de estructuración de capital Santiago desde JP Morgan cómo han o qué han visto o qué herramientas has visto digamos de esas soluciones Taylor o de o de ver cómo cómo podemos ser más creativos en la estructuración de los proyectos que has hecho bajo tu experiencia en transacciones bueno a ver yo siento que en infraestructura digamos no hay digamos no se puede ser tan creativo como sí como desde el lado del equity nuestro approach es mucho más conservador por lo que les decía a ver al final el equity digamos que puede arriesgar más porque su retorno está sin cap si si una empresa de ellos la revienta pues todo digamos ellos pagan la deuda que es digamos su interés más su principal y todo su todo su upside está abierto el el lado de la deuda está digamos capeado a nuestro interés más nuestro principal si hay estructuras digamos creativas en el sentido en que puedes entrar en un proyecto en una deuda digamos subordinada sí entonces no se van a ver prestamistas senior que son los los que les pagas primero y después entras digamos JP Morgan puede entrar en un proyecto con una deuda subordinada y es decir nos pagan después de los senior digamos eso eso no es nuestra preferencia pero lo hemos visto y si digamos digamos los clubes de caja dan pues genera valor también para el para el para el cliente no por ejemplo estructuras que nosotros llamamos como holco que es tienes un activo digamos tienes el activo no sé la planta de energía sí la planta de energía digamos está tienes unos tienes un exacto un vehículo arriba sí que es el dueño de la planta de energía pero la planta de energía per se tiene deuda acá metida sí entonces nosotros prestamos al holco prestamos arriba sí y lo que nos va a pagar a nosotros es el dividendo que da la planta sí entonces la planta acá abajo en la estructura paga su deuda y los dividendos fluyen al holco que es donde nosotros prestamos acá arriba entonces eso digamos otro tipo de estructura que uno que uno ve en digamos este tipo de proyectos de infraestructura listo vayamos haciendo una transición cómo cómo evalúan ustedes el riesgo que tanto se exponen en términos de digamos de las firmas que representan uno eso y dos ya hablemos empecemos a hablar de ustedes y es cuáles digamos cuáles son los aprendizajes o los riesgos que han tomado y ya digamos más de cara a sus trayectorias personales entonces uno para retomar de cara a las firmas que representan en términos de riesgo y dos ya vamos a hablar de sus aprendizajes personales de pronto uno o dos que ustedes quieran compartir con las personas que nos acompañan a ver evaluación de riesgo digamos que uno siempre quiere hacer una inversión donde siempre tiene riesgos vas a encontrar los riesgos y vas a encontrar mitigantes suficientes de esos riesgos cómo hace uno para sentirse cómodo pues hay todo un proceso de due diligence que mencionaba Santiago que la realidad es va por muchos frentes o sea uno aparte es el problema en pedacitos entonces hay un área comercial hay un área legal hay el área financiera o numérica tal y entonces te asesoras tú mismo te metes y garantizas digamos que las potenciales flags y áreas no garantizas no se puede garantizar pero haces digamos el trabajo profundo como para entender y saber que vas como con cierto nivel de comodidad o vas como al menos estudiaste la situación digamos y la idea es que uno no se bota al agua con algo que digamos se encuentra que es un riesgo muy alto y demás también depende realmente del tipo de inversionista que eres en lo personal la pregunta es qué cosas riesgosas has hecho a ver yo siento que lo que estoy haciendo ahorita no es un riesgo pero pues si es un paso importante es dejar yo venía de una carrera pues muy establecida estuve siete años en JP Morgan después hice un MBA y después estuve en firmas de inversión siempre firmas grandes y ahorita mismo pues básicamente creé mi propia empresa con un socio y estamos haciendo esto que estamos haciendo entonces es un movimiento es un movimiento digamos que requiere requiere como la seguridad personal de decir oiga vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien pero definitivamente estás dejando algo establecido de lado entonces cómo reflexiono sobre eso yo creo que llega un momento de vida en el que uno siente que quizá ha ido acumulando yo la carrera como un camino de construcción de habilidades y entonces yo siento que los trabajos que he tenido y las experiencias que he tenido pues me han ido como aportando para poder hoy sentirme cómodo con el movimiento que estoy haciendo y no lo veo como un riesgo la verdad lo veo como una como una gran oportunidad de vida y una gran oportunidad profesional pero bueno con diferentes potenciales outcomes como cualquier cosa en la vida bueno entonces compensando lo que decía Camilo hay que hacer todo el tema de diligence hay que analizar todos los temas legales operativos financieros hay que tener todos los planes de mitigación también pero esto sin inversiones vuelve y vuelve de largo plazo uno no sabe qué va a pasar en 10 años o en 8 años o en 7 años entonces también hay que saber reaccionar hay que saber cómo responder a cuando te lleguen esas sorpresas un ejemplo por ejemplo es que pues cuando yo estaba en infraestructura me tocó hacer escenarios de shock de inflación y la verdad yo no creí que eso iba a pasar nunca y vaya y mire en la pandemia la inflación nos mató a todos y menos más hicimos ese escenario siempre hay que saber cómo reaccionar ahí habíamos creado una contingencia y una línea y otra cosa para controlar eso pero siempre tener como un plan de acción y incluso tener la habilidad de ok cuáles son las herramientas que tengo ahora acaba de suceder esto ahora qué tengo que hacer un ejemplo un poco no sé si ustedes todos saben hace dos semanas tuvimos un pequeño incidente en Andrés Chía creo que estaba en los medios por todas partes pues a ver cuando compramos Andrés hace 11 años nunca pensamos que eso iba a pasar entonces ahorita cómo reaccionar estamos trabajando al respecto estamos muy pendientes de la persona y estar encima de esa capacidad y flexibilidad de yo lo dije como siete veces de reacción eso creo que es muy importante y sobre yo tomando riesgos y aprendizajes pues la verdad yo he estado por todas partes y estoy de acuerdo muy con Camilo de que uno va con sus habilidades yo he tenido la oportunidad y la oportunidad de estar en mil y un sectores entonces yo empecé mi carrera en banca de inversión haciendo infraestructura entonces entiendo algo de lo que está diciendo Santiago he trabajado en fondos de finca raíz y he hecho deals de por 200 sectores restaurantes gimnasios de todo ese tipo de cosas y eso me ha generado ciertas habilidades que el Comisión de Milón no las va construyendo y es de lanzarse y las oportunidades al final de la película lo que yo creo es que la suerte es oportunidad más preparación entonces cuando llegan y uno está preparado y uno está lanzado y uno sabe llegarán bueno pues yo creo que ya lo han dicho todo digamos en cuanto a riesgos hay que estar preparado hay que hacer hay que ir al detalle hay que revisar cada posible contingencia hay que hacer escenarios hay que digamos escenarios me refiero a lo que mencionaba de no sé un escenario de inflación alta cómo cómo reaccionar me aguanta el pago en mi caso de la deuda escenarios de una pandemia bueno nadie lo esperaba pero digamos los activos de infraestructura tienen contingencias digamos incluidas dentro de la estructuración del activo y por mencionarles algo incluimos algo que se llama una cuenta de reserva para el servicio de la deuda y es los obligamos al dueño del proyecto a reservar seis meses de servicio de deuda en una cuenta aparte por si algo pasa digamos ese tipo de cosas digamos son muy útiles a la hora de cuando se materializa un riesgo que nadie esperaba entonces yo diría que ir al detalle ser juiciosos hacer la debida diligencia y estar digamos diseñar mecanismos que digamos que ayuden al proyecto ayuden a la liquidez del proyecto en caso de que se materialice un riesgo que nadie previo en mi caso a ver riesgos yo me fui a y es más un tema personal me fui a hacer una maestría a Francia estaba terminando mi maestría y y empezó todo el COVID si yo estaba terminaban en junio mi maestría y y el COVID bueno empezó a finales de diciembre 2019 yo terminaba junio 2020 digamos todo todo el tema grande en Europa hasta yo como en marzo y a ver mi decisión era o quedarme allá en Francia mirando pues qué iba a hacer todo estaba cerrado yo estaba en mil procesos de selección y todo pues se cerró y mi decisión al final fue bueno qué es lo que yo quiero hacer yo quiero seguir yo ya venía de hacer infraestructura desde un lado digamos un poco diferente al que hago ahora pero pero yo tenía digamos como muy claro mi norte y digamos hacia dónde me quería mover y digamos el riesgo que asumía ahí fue digamos dejar de lado mi digamos mi la carrera que quería perseguir afuera digamos en en Europa yo digamos no había sido muy fan de vivir afuera me gusta Colombia pero yo sí quería tener como una experiencia internacional de trabajo pues en ese momento yo dije no pues yo prefiero regresar a Colombia y y trabajar en lo que yo quiero aun cuando no es al nivel que quiero entonces yo regresé a Colombia a trabajar en el banco de desarrollo del país que hace infraestructura pero solo en Colombia y dejé de lado como mi digamos mi sueño de tener una experiencia internacional y creo que digamos fue un riesgo el decidir regresar pero porque tenía claro que eso me iba a permitir digamos adquirir más conocimiento y después ya daría el salto que yo quería dar que era digamos seguir trabajando en infraestructura pero con un impacto más alto digamos a nivel latinoamérica y pues al final digamos se materializó entonces yo creo que la experiencia ahí el aprendizaje es tener muy claro hacia donde uno quiere ir y no importa que tengas que dar pasos intermedios siempre y cuando esos pasos digamos contribuyan al digamos al logro y a la meta que quieres alcanzar Listo terminemos con una pregunta y ya abrimos al público a ver quien quiere preguntar podrían darles una recomendación de lectura puede ser personal o profesional lo que ustedes quieran y ya con eso pues abrimos preguntas a los demás sí yo dos una personal de psychology of money morgan hausel me encanta es un súper libro para es un libro sobre dinero pero también habla mucho de pues que realmente nuestra relación con el dinero es muy psicológica y muy comportamental muy muy interesante ahora es muy fácil de leer para quien nunca ha leído nada de dinero ni nada por el estilo es bien interesante y la otra más como inversiones y demás es un libro que se llama The Joys of Compounding otra vez medio que al concepto de la importancia del interés compuesto y eso es para la vida para las inversiones pero en general cada pasito va componiendo que sigues haciendo y es bien interesante es más como no tanto de private equity es un inversionista hindú que hace inversión en mercados públicos pero en general como les digo es como una mezcla de inversiones con filosofía de vida muy interesante yo también tengo dos por si acaso por si uno lo decías tú entonces me blindé hay uno que pues a mí me gusta mucho que se llama From Zero to One de Peter Thiel y es muy interesante no solo para temas de inversión sino para temas de emprendimiento es un libro donde te explican la diferencia entre crear algo verdaderamente disruptivo y crear algo nuevo o crear algo que ya existe con una iteración diferente entonces la diferencia entre el que creó un restaurante italiano un restaurante chino y un restaurante japonés y el que creó el concepto de restaurante y creo que tener ese entendimiento y lo que dice en ese libro son herramientas que ayudan mucho a las personas que lo leen a tener una mindset de innovación y de creatividad muy particular que sí creo que genera mucho valor ese es uno y el otro es Principles by Ray Dalio que también es como para la vida es muy chévere habla de inversión de finanzas pero tiene un concepto que me parece muy chévere y es un concepto que si uno aplica a la vida como que le da una herramienta muy buena de cómo reaccionar y es uno coge un objetivo uno encuentra una problemática que lo está deteniendo y era ese objetivo uno analiza esa problemática define una solución aplica esa solución y repite y ese concepto para la vida me parece súper crucial porque pues nadie sabía que le iba a pegar a uno una pandemia nadie pues cuando uno está emprendiendo se encuentra con un montón de incógnitas y en la vida no siempre encuentra problemáticas y sorpresas y tiene que ser reaccionado bueno digamos que yo no leo mucho de finanzas yo siento que la lectura para mí es más como salirme del trabajo entonces lo que hago más es escuchar podcast financieros ese me gusta mucho y les recomiendo uno es una cuña de JP Morgan se llama Making Sense es el podcast digamos oficial de JP Morgan y habla de todo a ver tiene digamos desde temas de actualidad y es obviamente muy enfocado al mercado financiero entonces no sé habla de la caída de los mercados hace poco en agosto que se cayó no sé 15% después rebotó digamos otra vez estamos en máximos ahora habla de Project Finance Leverage Finance bueno digamos un podcast muy interesante de actualidad de lectura el último libro que me leí se llama El tatuador de Auschwitz muy bueno si se quieren de pronto salir un poco de de la rutina y de digamos de las clases lo que yo hago es y utilizo más la lectura como para salir de de mi día a día del mundo financiero les recomiendo ese libro buenísimo listo muchísimas gracias Santiago Jack Camilo muy buena esta conversación Jack y ahora si si alguien quiere preguntar ahí tenemos varias preguntas entonces ya te dejo la potestad a ti bueno buenos días yo creo que nosotros aquí pues la mayoría del público pues somos estudiantes de pregrado que apenas pues podemos decir que tenemos una experiencia muy corta de la vida o casi que nula y yo creo que de los temas que ustedes hablaban o en lo que trabajan nosotros como que si al ser tan jóvenes tenemos como ese espíritu de emprendimiento de generar empresa de construir país y hace un momento nos hablaban sobre sus recomendaciones sus consejos de vida y también profesional pero también quería preguntarles como ustedes en la relación con sus clientes pues que ya están mucho más desarrollados qué dificultades ven que ellos tienen que se pueden mejorar desde que uno empieza pues en todo este mundo o sea me estás preguntando sobre problemáticas que vemos en el mercado pues no tanto de mercado sino digamos pues yo sé que ustedes trabajan con empresas más desarrolladas pero igualmente pienso que hay dificultades que se empiezan a generar desde momentos muy pequeños cuando la empresa apenas está empezando y que si no se trabajan desde ese momento se pueden volver una situación muy problemática futura ok es que necesito entender bien hacia donde tu pregunta porque puede ser dos cosas puede ser me estás preguntando problemáticas que estoy viendo o que estamos viendo para ayudarte a encontrar una solución que quieras crear como emprendedor o me estás preguntando qué cosas quieres estar preparado en el momento de montar algo y tener ya saber y tengo que tener cuidado en estos temas yo creo que más la segunda yo creo que lo que más que tiene es el equipo uno muchas veces cuando yo emprendí varias veces y me he quebrado un montón de veces muchas veces en mi vida de emprendedor me quebré porque mis socios fueron mis amigos no confiendas eso uno escoge a los socios porque le van a generar un valor agregado porque van a trabajar igual de duro que uno y porque van a creer en la idea entonces si tú tienes un equipo que tienes el mismo nivel de disposición y de entrega vas a estar bien y también que aporten conocimiento o sea si tú eres un financiero y tu socio es otro financiero pues tus financieros necesitas es un man de mercadeo de comercio de ventas o algo por el estilo entonces escoge muy bien el equipo y ya de ahí para adelante la capacidad de ejecución va a ser mejor no yo creo que sí estoy muy de acuerdo o sea en etapa muy temprana yo creo que es más de gente de equipo tanto socios como equipo equipo de trabajo digamos pues empleados si tienes y pasa por eso por una combinación de tener las habilidades correctas en ese equipo pero también la motivación y la actitud correcta creo que a tu punto estamos empezando carreras estamos sin mucha experiencia y demás yo creo que lo clave uno cuando está empezando una carrera es eso esa actitud no tanto conocimiento yo tenía una pregunta cuando Jack mencionaba algo sobre las sinergias en la parte de riesgo y me gustaría entender un poquito más cómo se lleva a cabo ese proceso y hasta qué punto creen en general que es factible hacer una sinergia si no se piensan que van a salir de ese proceso pronto como así salir de ese proceso pronto hay que lo que mencionaban de como ya vender la compañía o ya terminar esa parte del proyecto cómo manejan las sinergias ahí ok ahí son dos temas diferentes el tema de que uno no es que va a salir pronto lo que está pasando es que uno quiere ser más flexible entonces no es como que compro la compañía hoy y mañana la vendo toda pero pues tal vez compramos la compañía y nos enfocamos en crear más dividendos o generar eventos de liquidez que generen salidas parciales no salir completamente la idea al final en verdad en los mercados se están empujando hacia donde va Camil que es compro la compañía y me la quedo para siempre lo que pasa es que tal vez voy rotando mis LP's de una manera que los que quieran liquidez puedan salir pero pues la tesis como GP y como el gestor es quedarse lo más que uno pueda que uno está ahí metido de cabeza precisamente por eso y el tema de las sinergias pues hay muchas teorías de sinergia por ejemplo una que nosotros vemos mucho es ahorrar gastos administrativos entonces si yo tengo por ejemplo Andrés Jocorico y Mimos son tres compañías que hacen parte de una holding que se llama Grupo IGA nosotros hicimos ese merge a propósito para que tener una unidad financiera de mercadeo contable y demás detrás entonces no tenemos tres unidades de administrativos sino solo una ahí estamos reduciendo un montón de costos entonces ese tipo de sinergias ayudan mucho ¿cuál es el tema unidad financiera buenos días mi pregunta creo que va más para Jack y para Camilo teniendo en cuenta que ustedes pues es parte de lo que es la equity tienen inmersión directa tanto en la mesa directiva como en las empresas ¿cuáles consideran que son las principales fallas o limitaciones que impiden a esas empresas llegar a un crecimiento sostenible en el tiempo? yo creo que muchas veces el problema está en personas en equipo o sea yo creo que por ejemplo experiencias en private equity si pienso como en Advent por ejemplo en muchas veces cuando no ha ido bien ha sido porque no tienes el equipo gerencial adecuado porque no hiciste los cambios correctos a tiempo y entonces lo empezaste a hacer ya después y la realidad es que un poco habiendo una vida determinada de tantos años pues después tomarte dos tres años para hacer un cambio relevante por ejemplo en la gerencia es muy muy significativo pues obviamente los specifics depende realmente de cada compañía de cada sector pero yo sí creo que las más de las veces hay un problema de gente Sí, o sea yo estoy totalmente de acuerdo con Camilo es un tema de gente y también hay un tema de procesos uno tiene que tener un balance en estos temas en los procesos porque tienes dos puntas tienes la punta en la que eres extremadamente burocrático garantizas todo y mejor dicho cada minucia tiene su debido proceso y sus aprobaciones y demás y pues no haces nada porque estás muy ocupado andando probando y revisando y tú tienes la otra punta donde eres un loco y te estás mandando y vamos a invertir y lo que pase lo que fue y tienes que balancear eso y eso también depende de la etapa en la que está la compañía una empresa chiquita tal vez se puede lanzar más o tiene menos equipo al que tiene que pasar las aprobaciones una empresa grande tiene que ser mucho más cuidadoso y también tus responsabilidades con inversionistas empleados y demás aparte de eso es aprender qué estás haciendo por ejemplo nosotros ahorita estamos internacionalizando una de nuestras marcas y eso ha sido un proceso largo donde hemos tenido que aprender de cómo se hacen las cosas afuera cómo se hacen temas de construcción temas de permisos temas de plata temas de proveedores entonces también hay que tener presente que la primera vez va a ser más larga que la demás una vez que tú logres un plug and play ya el ritmo despega Hola ¿cómo están? Yo tenía una pregunta y es digamos que en todo este proceso va más dirigido como al tema de private equity ¿cómo es ese tema de entrar en la dirección de una empresa que nosotros adquirimos por así decirlo? porque digamos que detrás de eso pues estamos frente a una empresa que no sé lleva 5, 10, 15, 20 años ya transcurridos que incorpora un montón de factores digamos de cultura organizacional de personas que se vuelven también como fundamentales ¿cómo uno entra en esas empresas a ejercer ese direccionamiento teniendo en cuenta que hay factores muy detallados y muy relevantes como en cada una de ellas? Sí, eso es un camello eso es tenaz porque tú estás entrando a ver muchas empresas en las que uno invierte en Colombia y en el mundo son familiares o el CEO es el fundador entonces eso es un factor también muy psicológico ya hay una guerra de egos y hay que tener un entendimiento de cómo lidiar con esas personas o sea cuando tú entras tienes que tener cierta finura en cómo decir las cosas y cómo hacer esos cambios direccionales al comienzo te puedes dar el lujo de ser así de sutil eventualmente puede que toque ser un poco más brusco si las cosas no se están dando a mí por fortuna no me ha tocado todas las inversiones que hemos hecho han sido en prioridad de cashin donde metemos plata para expansión y los socios fundadores o familiares o lo que sea creen en nosotros entonces nos dan como ese apoyo pero si hay unas barreras más que todo psicológicas a lo que dices por ejemplo de tema organizacional de tema de cultura de tema de motivaciones de tema de para dónde vamos y también muchas veces cuando pues en la tesis de inversión de más equity como les comentaba son empresas que pues están pasando de ser pues una empresa chiquita y las queremos crecer es cambiar esas culturas a un mundo más corporativo es un proceso complejo que requiere mucho tacto esa es la palabra correcta mucho tacto y paciencia dos preguntas un poco pequeñas la primera es para Santiago y es digamos entendiendo que la deuda es también como un universo muy grande dentro de las finanzas y dentro de tu experiencia en Colombia cómo es el tema digamos también de este negocio de recoger deuda empaquetarla venderla en el extranjero a ciertos fondos ¿has tenido algún tipo de exposición a eso o cómo es ese negocio en Colombia y para Jack una pregunta es si dentro de este impacto de análisis de gobierno corporativo ¿has visto la oportunidad de hacer roll-ups o has hecho roll-ups acá en Colombia? No, la verdad no lo he visto o sea me imagino que lo he escuchado el concepto pero no es algo que yo haga entonces digamos no tengo mucha visibilidad digamos en esa para darte una respuesta digamos precisa prefiero digamos no decirte porque la verdad no es algo en lo que yo trabaje me imagino que el banco lo hace pero si la verdad no no lo he visto yo de mi lado y sobre la pregunta que me haces pues claro el ejemplo era Grupo IGA nosotros compramos Andrés luego compramos Cocorico luego compramos Mimos bueno compramos Grupo Convoca que es Cocorico y Mimos y ahí las unimos y pues ahí en ese volop lo que tuvimos es una unidad de gastos que manejan las tres marcas Hola buenas tardes bueno buenos días buenas tardes ya bueno pues teniendo en cuenta como la diversidad de digamos como este tipo de recursos que buscan invertir en las diferentes empresas sea de private equity o sea deuda por ejemplo me llamó la atención un comentario que hizo Santiago sobre que el pipeline está muy seco de que hay pocos proyectos o sea la pregunta puede ser en términos generales pueden aportar las perspectivas que sean pertinentes pero entonces como se pueden digamos que buscarían ustedes para que encuentren como este pipeline más atractivo sea de empresas o de proyectos que buscan los que buscan financiar o los que buscan involucrarse como tal o sea qué características buscan pues aparte de que tengan pues todo lo que es los ingresos o sea como más seguro como esa seguridad la parte de las estructuras sino como de pronto de la parte de innovación o estas otras aristas que pueden darle como ese plus a estas empresas organizaciones sea en los ámbitos generales o por ejemplo como las tendencias de ahorita que involucran mucho el tema y así por ejemplo en las en las finanzas entonces también pues meto esa colación gracias a ver de mi lado el comentario fue digamos enfocado en Colombia y esto es muy particular de del sector de infraestructura y es porque al final digamos muchos de los activos de infraestructura son bienes públicos ¿no? entonces cuando uno uno tiene un gobierno que digamos manda muchos mensajes que generan incertidumbre en el privado pues lo que causa es que digamos las empresas no quieran venir a invertir acá ¿no? porque no sé por darte un ejemplo una carretera un aeropuerto lo que hace digamos es un bien que es un bien público propiedad del gobierno no y lo entrega en concesión a un privado cuando tú tienes un gobierno que es digamos digamos que siempre manda mensajes que un día te dice las vigencias futuras que son los recursos con los que el gobierno paga las inversiones en infraestructura no sé las voy a congelar no las voy a pagar los peajes los voy a congelar no los voy a digamos no los voy a hacer crecer con inflación como está establecido pues lo que causa es eso entonces mi comentario iba más hacia el pipeline en Colombia ahorita está digamos muy limitado por este tipo de mensajes que lo que generan es incertidumbre tanto en el inversionista que es digamos el dueño del proyecto el que va y se gana la licitación y el que lo va a construir como en digamos en la banca también lo que causa es que JP Morgan diga pues yo me espero y más bien cuando tenga digamos más visibilidad de que digamos las políticas públicas están alineadas con digamos con con tener a privados invirtiendo en el país ahí empiezo a volver a digamos a deploy capital en los proyectos entonces digamos mi comentario va más allá y es un tema de que buscamos nosotros digamos estabilidad jurídica regulatoria que las reglas de juego se respeten que no se manden mensajes digamos contradictorios o que genere incertidumbre y ese digamos al final ese pues solo como para explicar mi comentario del pipeline en infraestructura y en Colombia específicamente a ver yo solo para cerrar no en infraestructura específicamente yo creo que la forma de manejarlo y buscar un como si es ser selectivo en los espacios donde quizás la necesidad es tan grande las tendencias son tan fuertes en el buen sentido demográficas de negocio y enfocarte en eso pero definitivamente al punto de pues hay ciertos espacios donde tú como inversionista tienes que ser un poco más cauteloso salud en fin hay espacios donde cuando hay como un un manto de duda de cómo van a ser las reglas de juego pues pues más bien te toca teniendo el beneficio de tener un view multiindustria enfocarte en otros espacios si uno está muy enfocado en una industria específica entonces ahí está un poquito más más complicado listo entonces de esta manera vamos por terminado nuestro panel Innovating Finance muchas gracias a todos los panelistas por todas las experiencias que nos compartieron al equipo organizador por llevar a cabo el evento y pues a todos los asistentes por su participación y ya les deseo una feliz tarde para todos gracias 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 gracias